debe haber mucha gente streameando hombre es domingo y faltan unos pocos minutos para que venga para que haya un torneo así que la gente está aprovechando ahora esto es lo que nos pasa a los plebs a los que no somos socios somos afiliados pero afiliados somos petuzos afiliados simplemente es te permito que pongas un emote siempre y cuando es el que yo quiera no y ahora ahora nos han dado 5 5 aguacos a los afiliados ahora si pero lo que me sorprende es que ves gente que streamea y que tiene buenos números y no le dan afiliados y uno es como nosotros 3 somos afiliados es verdad no lo entiendo y que somos y que somos una mierda nos sumamos los 3 y nos cagamos a la gente que estoy diciendo nos ven 4 gatos nos ven 4 gatos así que es la realidad y sin problema o sea sin problema el afiliado sin problema lo mío quiero ser afiliado sí hoy espérate que yo tengo que poner el título del stream todo el mundo puede cumplir esas condiciones ¿qué le pongo? análisis de la mini o análisis de home en segunda parte análisis de las nuevas cartas es que no es una mini es que si pongo de la mini va a estar ni perto rato diciendo eso nadie le lee el título algo que aprende uno es que nadie lee el título análisis de las nuevas cartas genérico es el tema de si pones el idioma que es lo que suele poner Say y yo digo Yorillo que es lo de entre corchetes España yo también lo pongo somos los únicos si entré a mi canal si entré a mi canal lo debo tener puesto sí tiene un es somos los únicos que ponen eso luego la gente la gente dice monopolio ¿cómo que monopolio? pero si no hay nadie más ¿un monopolio si hubiese otra gente? aparte ¿qué monopolio si somos tres? eso también no veo el mono acá eso también si crees tripolio el mono es el que crea algunas cartas sí el mono es el que crea algunas cartas y ni hablar que hay más o sea al final no somos lo único sí hay más gente bueno pues señores si estoy abriendo stream hoy vamos a ver el análisis de las nuevas cartas de Omen of Storms segunda parte no lo voy a llamar mini lo voy a llamar Omen of Storms segunda parte siempre durante todo el stream y vamos a ver pues las cartitas nuevas que ya tenía aquí la página faltan algunas puestas en la página pero como tenemos a los chicos de Shadowverse en español pues las tenemos también traducidas ¿vale? aquí tenéis los dos trailers mira podemos ver los trailers mientras ¿no? mientras llega la gente ya avisado tu bot de que estás en directo este tipo ya dejó de abrir y cerrar el stream 20 veces para mí que lo hace a propósito el bot lo de no avisar hasta X tiempo diciendo este es capaz de estar todo el tiempo dándole al bot claro porque si no te dan las calidades el bot y yo no aviso al pedo yo no voy a trabajar y el otro va y cierra lo tengo con un poco de zoom porque claro como tengo la escena con zoom pero bueno veis el vídeo con zoom así las veis mejor que guapo la verdad es que las presentaciones de las expansiones siempre son son muy buenas a ver se lo curran más pero la segunda parte lo de las cartas que van a medir ahí uff si parece que todavía más firmando bueno ahora como es que hace un poquito de tiempo lo vamos a ver además yo creo que no nos importa volver a verlo sobre todo porque todavía no están las cartas sale la expansión el día 1 mañana no sale mañana es 31 pues depende de dónde viva por primera vez vamos a hacer el análisis de las cartas antes de que salgan después de hacer mucho tiempo hay la publicidad de lo que ve en youtube es fácil le das otra vez a iniciar el vídeo lo pago si cerrará un poquito esta parte es brutal si es buenísimo además si pones los dos vídeos consecutivos quedan perfectamente hilados eh guapo a mí lo que más me mola es la parte de la parte de la carta fue igual de buen ya hablaremos de ella pero qué guapa qué guapa me encanta que chan me gusta como me ha ido a ver si para el año que viene un poquito las restricciones y podemos ir allí los que los que participen y los que vayan los que vayamos acompañantes ahí tenéis veis uno de febrero vale pues como lo vamos a hacer vamos a exprimir las neutralas que hay más que ninguna además de esta expansión hay más neutralas hay cuatro hay más nos vamos a tomar con calma porque como es una mini tampoco hay no tenemos la presión de las expansiones que tenemos que dar muchas cargas vamos a durar tres horas yo he puesto tres horas yo lo he dicho esto es un podcast esto es un podcast aquí viendo cartas básicamente aquí somos dos señores mayores y uno que está en proceso discutiendo sobre sobre un juego de cartas de muñequita de muñequita china básicamente un podcast muy bueno para una tarde de domingo claro que sí pues ¿cuánto estamos ya por aquí? ¿cuánta gente entra? yo veo ahora mismo cinco pero fíjate tú del número sí cinco espectadores de de Twitch voy a lanzar otro aviso por el por sí ahora entra algo yo ya he puesto un mensajito voy a poner por la mano en Twitch en algún Discord más a ver que a lo mejor pone ahí cinco en el número y de repente vemos que hay más de cinco nombres distintos en el chat sí 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 eso es muy normal ya la has puesto tú ¿no? Curtis atostada estoy yo estoy historilla cartas extras de on of the stones con IP design lo voy a poner en el chat en español como tiene su sesión de vídeo y alguien lo puede ver en todos los en todos los discores que estoy hasta en el del competitivo por si alguno se quiere pasar que a veces Suni Day lo hace tendrás que saludarle tú en inglés y no yo jaja bueno lo voy a poner simplemente en tu mensaje y te voy a estar por ti mira mira ahora ahora parece que ya despertó un poquito el número de tweets vale yo digo porque como vamos a empezar que por lo menos esto es lo que siempre ¿no? un poquito para que después nos llegue Pepito y diga ya había empezado ya vamos a por portal ¿ya hablamos de Forest? sí hace tres horas amigo va a pasar va a pasar yo yo tengo claro que eso va a pasar sí sí me voy a dejar preparado las cartas neutrales para luego las del Discord por cierto he visto en el Discord en competición a alguno que le está molando forestal de evoluciones y no me gusta eso es cierto que limpia la mesa un montón y se cura mil yo me he encontrado alguno hace eso es molestillo pero bueno las de neutrales están al final de todo sí vamos a verla bueno pues señores voy a hacer el mensajito pues aquí estamos junto a Nipper junto a Sai los tres los tres de siempre ya para que vamos a cambiar ¿no? para que vamos a cambiar y hoy se viene análisis de la no voy a decir mi expansión de las cartas adicionales Omen of the Storm segunda parte ¿vale? vienen los heraldos ¿no? eran los heraldos en español los omen los heraldos dicen que no estábamos muertos que estábamos de parrando estaban ahí ey que me muerdo pero no y vienen pues a salir todos creo que es algo que no esperábamos le salió el respawn ¿no? le salió el respawn yo creo que esto no lo esperábamos mucho de que estos salen sobre todo cuando la pista de faltan dos neutrales legendarias yo creo que fue muy grande dos neutrales legendarias uff esto esto van a volver y vamos a empezar vamos a empezar con la carta Highlander eh arquetipo que permitía jugar este muchacho en todos los mazos no era nunca fue una carta muy buena cuando se lo por primera vez mazelbane tal vez grandeza solicita y vuelve y como como el resto pues intenta mantener la esencia ¿no? de la carta original la esencia de mazelbane ¿cuándo era? los mazos Highlander ¿y qué mantiene? los mazos Highlander preludio exila las cartas repetidas de tu mazo hasta que solo haya una copia de cada después si hay 20 o más cartas en tu mazo tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si hay algún combate de aliado de coste 6 o menos en juego inflinge 5 de daño en combate de enemigo al azar si hay algún combate de aliado de costo 6 o más inflinge 3 de daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable él tiene coste 6 así que activaría los dos efectos ¿vale? y si él no está muerto pues ya sí tendría que ser o más coste 6 o varios lo cual no es muy difícil de activar creo yo y con la evolución agrega una atestación de la grandeza de tu mano la atestación es un hechizo de coste 0 destruye un combate de enemigo por 0 nada mal 620 o más cartas en tu mazo inflinge 3 de daño al líder enemigo entonces esto tenemos aquí una carta que favorece que no tengamos muchas cartas repetidas pero ya no es tan restrictivo como el anterior que en el anterior te decía que los 3 tienen que ser el mismo y todo lo demás diferente ahora pues podemos jugar un poquito con esos números y quizás llevar de alguna carta más copias como del mismo alguna más y cuando lo juguemos pues ya esas copias extras que no nos hayamos robado él las destruirá así que tenemos aquí un bichito con una habilidad bastante buena vuelve los mazos Highlander ¿qué te parece ni para ti esto? a ver sobre lo que estabas diciendo de que es menos restrictivo yo lo pondría entre comillas porque estamos hablando de que es una carta de coste 6 que te pide para activar la habilidad que es lo que la habilidad que está buscando no lo de exiliarte cartas del mazo te pide que después de exiliar las copias te queden 20 cartas teniendo en cuenta que él es de coste 6 estamos hablando de turno 6 ya hemos robado unas 10 cartas para ese entonces te sigue limitando en que tienes que estar con esa mecánica como mucho dirás no tengo dos copias de una carta de robo o algo así de coste bajo por intentar conseguir la carta de robo o algún tutor si es que llegaras a quererlo por ejemplo la goobling pero muy muy específico las cartas que quisieran tener copias porque tienes que conseguir la habilidad si no no sirve de mucho vale que al evolucionarlo el hechizo este está bastante curioso pero también el hechizo tiene otro problema que tiene que tener la misma condición para no solo ser un peta muletos que has tenido que evolucionar a él para poder jugarlo y al ser un hechizo vale que tiene la ventaja de que lo puedes jugar por separado cuando tú quieras una vez en la mano para romper un combatiente pero si lo quisieras jugar en el mismo momento como pagando la evolución estás rompiendo un combatiente está en forma de hechizo así que si lo has jugado una por ejemplo una celeste no podrías utilizarlo tiene sus ventajas y sus restricciones pero yo creo que sigue más del camino de las restricciones que las ventajas ¿a ti qué te parece Sai en el nuevo Mazelbein? me gusta primero el que te deje poner más copias de las cartas que quieras siempre es bueno pues yo que sé jugas grabón y llevas tres oráculas por ejemplo y puedes hacerlo porque después primero robarte un oráculo en ese caso no te disminuye la cantidad de cartas en el deck aunque seguís teniendo dos y si te robas el segundo tampoco están disminuyendo porque al final no te va a quitar ninguno con el preludio entonces es bueno en ese sentido lo que sí que no puedes eso es verdad no puedes repetir tantas pero si las cartas clave puedes llevar tres o dos tres o dos eso siempre ayuda incluyéndolo al mismo ¿no? claro, claro al mismo también luego ¿qué más? el efecto es mejor que el anterior mucho mejor que el anterior si en con bicho trae la cara con una condición más restrictiva eso sí porque antes era un bicho cualquiera lo bueno es que puedes tener más de un bicho en campo ¿verdad? sí todos los que quieras eso es bueno se me ha ocurrido como en Burdragon porque bueno tiene roban eso hace que pegue más pero Burdragon tiene el problema que no puede no tiene bichos de coste 6 o más salvo Gandagosa si lo juegas entonces es un poco meso aunque algo puede salir no me parecería raro sobre todo es un dragón porque puede llevar tres oráculos y Rowen hace sinergia pero hay que ver cómo se buildea pero me parece que el potencial me sorprendería que un deck funcione con esto a mí tampoco me sorprendería yo sabes dónde lo podría llegar a ver porque hay gente que utiliza ese mazo y es el mazo de volteo son gente muy específica que lo utiliza pero en volteo sí que sería una carta que mejoraría el mazo pero volteo ya ha roto creo pero volteo ya ha roto igual sí, sí a ver pero que yo estoy hablando de todos los juegos en general y por eso dije en ilimitado en ilimitado hay gente que juega a volteo hay gente muy loca sí, hay gente que juega a volteo acuérdate que en ilimitado voy a tener que buscar el rule lo quiero leer esto se lee textual si no no se puede acá con miles de cartas que él selecciona puedes crear y personalizar tu deck usando tu carta favorita cada jugador tendrá su propio y único deck completamente diferente al deck de cualquier otro jugador lo que hace jugar sea realmente impresionante eso es ilimitado muchas gracias por recordarnos lo que es ilimitado siempre volteo es una legendaria de vampírico Curtis pero es una locura igual que jugar Highlander para mi parecer a una legendaria Highlander bueno quizás salga algo esto yo si creo que es una carta muy de probar porque encima tiene que ser un mazo que no le pueda que no le moleste tanto llevar por unos yo creo que incluso lo mejor para probar esto puede ser Imperial porque está también la mierda puede ser tiene varias cartas individuales buenas así que el problema es ese la condición de bichos es de 6 o más 6 o más no es que haya muchos porque el world va a llevar muchos bichos baratos 6 o más la mayor parte del mazo son bichos baratos realmente 6 o más no se lleva ninguno ahora mismo salvo el coste si de este no es que nos estaremos encerrando en lo que dices ahí cuál es el único mazo que se puede permitir jugar con cartas de un caste tan elevado un dracónico más a rampeo pero últimamente las mejores cartas de dragon son coste de 5 pao porque quieres jugar varias por turno es extraño bueno ahí lo tenemos una carta que en algún momento puede que con alguna clase con una combinación de cartas muy específicas salga algo no hay que siempre fue el rarito del equipo siempre fue el rarito y viene con su hechizo que va pues para él va va pensado pues para para mejorar su sinergia grandeza retornada inflige sin que daño un combate enemigo al azar por 2 no está mal si no hay cartas repetidas en tu mazo después de haberlo jugado por ejemplo siempre funcionaría también roba una carta restaura dos puntos de evolución y dos pps una carta muy buena en un mazo así de highlander porque la verdad es que si conseguimos hacer el efecto entero es una maravilla por 2 lo que hace eso sí es súper restrictiva para cumplirse ¿no? ¿qué te parece en hiper el hechizo que nos trae este hombre? a ver si no lo estamos jugando en highlander estamos encontrándonos con una carta que sería la carta plateada que teníamos en forestal de por 2 5 de daño a un bicho sería esta versión pero en dorada y fuera de la clase de forestal o sea podríamos meterlo en cualquier clase ya que es neutral claro está si juegas highlander esta carta es dios porque dos pps dos puntos de evolución robar una carta mientras estás matando un bicho prácticamente seguro por coste cero eso es muy salvaje sí pero claro si no tienes el mazo alrededor de highlander o has llegado a un turno en el cual tienes tan pocas cartas en el mazo que ya es highlander pues te encuentras con el hecho de que es el hechizo plateado de forestal sí qué te pasa a ti si ahí está el hechizo highlander a mí me gusta para un deck en particular para uno solo para manaria interesante manaria porque manaria como se quita el deck lo más probable es que cuando tengas cinco cartas en el deck no tengas suplicada sería complicado y es por cero cinco daños un bicho recuperar los cebos que eso le importa manaria pero una carta que eso a esa altura por lo general no pero hay veces que sí y te va a costar cero eso a manaria le importa bastante pues sí para turno final turno final para terminar por dos cinco daños un bicho y ya está y por dos por cinco daños un bicho no está más es que es lo que le pasa a esta carta el hechizo no es horrible sí un ramo de gente por dos para manaria me gusta aparte un hechizo nuevo para Isabel sí pensando en manaria podríamos también pensar incluso en la legendaria que hemos dicho antes ya que él si tienes tres copias de cada carta te va a exiliar dos terceras partes del mazo hombre sí sí el mazel es de normal para que te va a poner una carta específicamente te hace eso tiene sentido sí pero y no es tan cara además así que si hay algún mazo que vaya con el tipo este esto se puede matar y luego en manaria para mí es eso para mí en manaria es muy buena esta carta ya llevaba la que recuperaba Evo tenía que tirar siete hechizos siete hechizos tenía que tirar para que cueste cero y tenía que robarla temprano robarla temprano no está mal porque es por dos cinco daños si la robas tarde te va a salir por cero probablemente me gusta me gusta también podría incluso mirarse en otros en otras clases por ejemplo clases que requieran un poquito más de control de mesa esta es una forma de tener también control pero yo creo que sí la mejoración es lo que dices ahí de manaria sí fuera del mazel ahí por lo más tiene utilidad porque un mazo que como se lo que además básicamente o te lo roba básicamente entero ahí sí que es realista es interesante y vamos a ver bueno ahora las otras dos están en el discord ¿vale? así que os lo vamos a cambiar aquí aquí tenemos a la otra gran carta que se usaba mucho en nigromante la antigua parecía de nigromante yo creo que mucha gente pensaba ah pero esto era neutral se usaba muchísimo en nigromante guinelise sed y hambre carta neutral combatiente dos pps un 2-2 materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno si la capacidad máxima de pps de ambos líderes es 10 después agrega un néctar de la sed a tu mano y aparte ella si la queremos jugar porque la hemos robado es un 2-2 con robo de vida cuya evolución hace que un combatiente aliado a un enemigo gane más 2 de ataque pero menos 2 de vida y luego pues el hechizo este que ya os digo yo que va a ser complicado que lo robemos porque tenemos que tener 10 pps ambos y a menos que sea un mirror de dragones es decir tiene que ser turno 10 pues un hechizo que por 0 pps se inflige 5 daños al líder enemigo restaura 5 defensas a tu líder roba 5 cartas y el líder enemigo se descarta 5 cartas una carta con robo de vida con una capacidad de removal que puede estar bien un 2-2 con robo de vida por 2 neutral para todas las clases y luego pues tiene ese extra que si realmente se llega a cumplir pues es prácticamente ganar la partida ¿no? porque hacen demasiadas cosas buenas ¿qué te parece Nipper? la nueva guineris a ver mirando solamente lo que hace por su materialización si no hay rompeos estamos hablando de que esta carta el que va segundo tiene ventaja sobre ella ya que la tendría en mano en turno 10 pero claro estamos hablando de turno 10 eso es mucho mucho confiar en que la partida dure tanto como combatiente en sí mismo pues tenemos por 2 un 2-2 con robo de vida no está mal a ver mejor sería que tuviera otras habilidades que tuvieran impacto directo pero bueno siempre lo puedes dejar caer en la mesa y si sobrevive pues compensa lo que sí que puedo ver más útil es el tema de la evolución de ella ya que seguiríamos hablando por ejemplo de Nigromante vemos ahora una forma de invocar un fantasma que evolucione el fantasma evolucionado son 3-3 así podríamos tener un fantasma 5-1 con esta tía y tal pero ya estamos metiéndonos en que eso requiere un punto de evolución y la acción de evolucionar en ella que no es el personaje con mayor impacto de todos así que no sé qué futuro puede tener esta carta la verdad el hechizo que es proporciono es brutal como tú bien has dicho pero o te faltan 5 daños para ganar la partida o simplemente retrasa un momento y cuando comience el turno del rival el rival descartará las cartas después robará se le invocará por materialización en la suya tendrá la misma carta y te devolverá la jugada es un tanto curioso la verdad no sé no sé dónde categorizarla a esta señora ¿a ti qué te parece Sai la nueva Guinanis? tiene algo interesante que es el tema del efecto son los daños que no están mal sí y puede ser que para cosas yo que sé como mono porque es más daño para él con mono gracias a Evo manual le dan más 2 a un bicho sí ahí puede ayudar que por lo general tiene que estar evolucionado porque si no F pero pero eso está bien después que sea un robo de vida está bien porque tiene completo o sea que es Evo 4 te cura 4 o sea que se puede atargetar ella misma y se pudiera bufar ella misma sería genial porque serían 6 serían 6 sí pero en el materialización el problema es turno 10 pero es un buen efecto eso sí es un buen efecto turno 10 de hecho se va a primeros 11 así que sí exactamente se va a primeros en ese sentido está me está bastante mal así preferiría que fuera turno 10 porque ya que se va sería mejor la antigua era turno 10 la antigua era turno 10 ¿verdad? turno 10 no sé por qué ese de PP de Amolida es 10 pero bueno es un poco malo en ese sentido sí a ver si hay rampeo en todos los mazos pero es que no hay rampeo en todos los mazos después del problema de siempre ¿no? materialización si te lo robaste F mismo problema que con mundo pero bueno y el hechizo descartar 5 está bueno eso si más son 5 años 5 que cura eso garantiza que con las 4 cartas que le queden más o menos de hecho le puede quedar 5 ¿no? porque descarta después roba suponiendo que tiene mano llena se cago le quitaste media mano quitándole media mano no ganas jovete a ver si haciendo todos esos efectos quitándole la mano no ha ganado algo le pasa a tu mazo sí a ver lo que puede ser interesante es el tema de que si llega a la partida tan lejos podríamos seguir hablando de Mandaria a ver si llega a la partida tan lejos que tiene que Mandaria se la quita Mandaria se la quita el día Mandaria ganar antes del día copiar de antes del día debería tendría que haber un mazo que hiciera que no lo pudiese que aguantase tan bien que pudiese llegar a estos turnos y es complicado interesante para el mirror de dragón también sí en el mirror de dragón llegando rápido a dispel en el mirror de dragón quizás se meten alguna por eso por tener una copia si te sale otro dragón tengo esto detrás podemos llegar a ver eso en algún torneo si hay muchos dragones imagina mi mirror de dragón y Torsho andaba y Lenisa lo pones puede que lo vayamos en algún torneo yo creo que si dragón se hace competitivo pues una copia llevarán pues porque solo sirve solo sirve en otro dragón claro claro si no si vos sos otra clase da igual porque van a llegar a los 10 exactamente es turno 10 menos para dragón es turno 10 menos para dragón es más restrictivo que turno 10 realmente yo no lo entiendo porque lo han hecho así porque al final es turno 11 para el primero es turno 10 pero si hubiera rampeo si hubiera ramiel sí exactamente creo o por lo menos puede rampear uno pero no es ramiel entonces un poco inútil sí curioso y luego como bicho quizás en algún mazo que queda de robo de vida como bicho está bien es buen bicho defensivo como bicho está bien pero el tema de que te requiera la acción de evolucionarla la restringe también un poco hay algunos mazos muy por ejemplo de clerical que tampoco gastan muchas evas y tal quizás sirva por eso porque como como el bicho está bien y tiene un efecto de ley quizás por eso se juega en bicho se puede jugar en control habem si hay algún mazo que pueda aburrir a la gente y llegar a ese turno es ese y te cura así que tiene sinergia puede ser sí a ver es otro bicho más y por ejemplo con mi orusken a mi orusken también le afecta él tiene 3 de culo de base y tenemos el otro hechizo neutral que viene con guinelis y un hechizo curioso neutral 2 pp ambos líderes obtienen la habilidad al final de tu turno si hay 5 o menos cartas en tu mano roba una carta este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable un mazo que va a beneficiar mucho a un mazo más proactivo es un típico mazo de bichitos muy baratitos que se suelen ir quedando sin mano y pues con esto pues ya no te vas quedando sin mano porque vas robando mucho vas a tener ventaja contra esos mazos más lentos que no se quedan sin mano porque ellos no van a sacar el robo extra y tú sí que vas a sacar alguna ventaja cuando juegas contra otro mazo proactivo como tú pues ahí ya es peor porque tú estás gastando los papeles para que encima el otro en el siguiente turno aproveche esa habilidad entonces ahí una carta que tiene su ventaja y su desventaja puede dar mucho robo pero cuidadito ¿qué te parece mi pera esto? pues básicamente la veo para mazos que se quedan sin recursos porque los vomitan muy rápido por ejemplo imperial vampírico dependiendo de la agresividad y lo bien que sepa jugar la partida pues se puede también quedar sin recursos porque el rival a lo mejor aprieta un poquito la defensa y no puede sobrepasarla y está haciendo todos los recursos simplemente para poder mantener el ritmo de la partida y este tipo de cartas pues podría ser una adición extra a ver también está bastante bien el tema de que sea al final del turno eso evita de que tengan avericia gratis las cosas sí, sí claro entonces yo creo que está hecho más que nada para eso para que vomites lo que vomites al final del turno te lo recompensa robando muchas cartas entonces eso puede estar bastante curioso si se juega muy pronto en las partidas piensa que siendo un coste 2 si vas primero tienes muy poca mano y puedes tener un montón de cartas muy pronto y renovar muy rápidamente a la mano al principio de la partida cuando en teoría tienes menos ventaja porque vas primero las evoluciones llegan más tarde si tu mazo no se aprovecha las evoluciones para sacar el potencial pues tener ahí ese puntito extra entonces me parece interesante pero como todo es como el fénix el fénix también tiene su parte buena y su parte mala la parte más mala que tenía el fénix era que tú lo ponías en la mesa y el primero que se beneficiaba de él era tu rival que era el primer que robabas esto más o menos algo por el estilo porque el rival se puede beneficiar también de esa carta y puede construir la estrategia alrededor de que hey da igual ahora mismo lo que haga siempre voy a recuperar cartas exacto así que he estado curioso a ti que te pareces ahí el hechizo este este tipo de cartas siempre son buenas ¿no? porque es como un mini Urias al final ¿no? es un mini Urias te va robando dos cartas pero con condición que al final tengas menos de 5 que es lo más fácil porque vas a gastar cartas si o si en turno así que parece que no hay problema pero hay que conseguir un deck hay que conseguir un deck agro que le sirva a esto ¿no? sí ese creo que es el problema porque es un board incluso que es probablemente lo más agro que hay ¿no? diría yo tiene cartas caras igual en el deck así que no gasta tanto y encima de eso tenés que gastar los PP para activar el efecto es que eso es el problema y no un bicho ¿cuándo lo vas a activar? ¿cuándo lo vas a activar? tiene que ser un turno 5 o 6 como muy temprano menos no porque tienes que hacer más cosas eso o que tengas una mala mano pero ya implicaría en esa mala si eso ya sea pesimista es decir que no tengo turno 2 y lo juega al 2 es que si tú eres un mazo proactivo agresivo y no tengas una edad va mal muy mal y que tiene que estar esta carta en la mano jugarlo al 2 no está tan mal porque robas cartas siempre al 2 ¿no? claro sí eso sí es verdad son 3 4 si vas primero sí si vas a segunda tienes que robar con coste 1 bueno pues mira si al 2 robas cartas si es buena si al 2 es buena cartas es buena entonces sí porque por 2 te roban una carta extra sí está interesante incluso en su turno a Blood le puede servir esto porque cuando hace 1 ya se quita 3 de la mano sí entonces es probable que robe pero no sé es un poco rara pero no me sorprendería que un Deglau use pasa que actualmente no se me ocurre ninguno que lo pueda usar sí o sí sí yo creo que lo que hemos mencionado es tanto el Imperial como el Vampírico una cosa quiero contestar al chat se han filtrado todas las cartas no las cartas no se filtra las cartas se revelan sí salen publicadas en revistas y después salen en la web oficial exactamente o por youtubers sí aquí no se filtra alguna vez pero es raro no me acuerdo pero creo que sí creo que alguna vez ha pasado pero bueno sí pero las cartas se revelan sí pero creo que la única vez que se filtraron fue porque las publicaron en una publicación de esta que se publica de aquí a dos días sí creo que sí y no las programaron bien creo que fue eso bueno pues estas son las cartas neutrales que tenemos unas legendarias interesantes y cartas que yo creo que pueden pueden hacer sus cositas estas son las típicas cartas que nos pueden llegar a sorprender la neutralesta de este segunda parte ¿no? digamos esto vámonos ya de nuevo a la paginita vamos al inicio ¿no? vamos al inicio con el vamos al principio de todo con el ¿cómo se llama? ¿verdad? ¿cómo era? el el amat 2 el amat 2 sí otro viejo más ahí está tenemos a esvia mortandad piodosa es inmortandad porque está ya mayor ¿no? está moriendo no te mueras preludio agrega una remitida de la mortandad a tu mano tu líder obtiene la habilidad al comienzo del turno del oponente destruye un combatiente enemigo con 0 o menos de ataque al azar este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no acumulando así que gracias a jugar este esvia cuando bajemos ataque a 0 que vamos a ver que sus cartas van de eso vamos a destruir a esos bichos o si hay algo de 0 pues lo podemos destruir directamente gracias a su vida luego con su evolución tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno un combatiente enemigo al azar con uno más de ataque pierde menos 6 menos 0 no quita poco quita menos 6 menos 0 este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse y vamos a ver la remitida que nos da con el preludio hechizo de coste 1 un combatiente enemigo pierde menos 6 menos 0 aumento 10 y esto aquí está aumento 10 tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu siguiente turno inflinge 20 de daño al líder enemigo si normalmente se utilizará el coste normal pero quizá en alguna partida tenemos una carta que hace 20 algo parecido este muchacho lo que hacía era bajar la vida máxima y ahora pues lo que te hace es que su hechizo si puedes puede llegar a matar y los efectos que sí se utilizarán pues lo de quitar ataque y luego lo destruye lo cual lo hace bastante peligroso ¿qué te parece mi pereza cardán? a ver en sí está bastante curioso el tema este de que te pone una habilidad que va petando dichos con 0 ataque y tiene dentro de su propia mecánica la opción de bajarle el ataque a los bichos eso siempre es bastante interesante porque estás pacificando los bichos del rival estás inutilizándole huecos el problema es si inutilizas el hueco y al mismo tiempo tú lo liberas es un petabichos de dos fases no es que lo estés ni matando en el momento ni inutilizándole el hueco es como un paso intermedio yo preferiría una cosa o la otra en verdad realmente lo hace en tu turno y luego al principio del turno del otro es cuando peta realmente como si lo petara sí pero puede puede darse que haya alguna habilidad extraña por ahí de yo que sé al comienzo del turno gana más uno o se rompe un amuleto y gana más uno que puede surgir más adelante en el futuro o cosas por el estilo no sé tampoco ahí en qué orden se resolver en las cosas pero eso ya sería verlo en el futuro pero claro al separarle el efecto en dos fases das la posibilidad de que eso surja sí puede llegar al paso aún así es eso estás matando bichos y no tienen por qué ser bichos a los que les has bajado al ataque por ejemplo todas las ding dong se mueren por arte y gracia de que existían y se mueren entonces y es un bicho que no es caro o sea cuesta 3 adquirir esa habilidad puedes estar matando las ding dong que son muy molestas para realizarte muchísimo al principio de la partida de una forma bastante eficiente también el tema este de que proporciona menos 6 al ataque a bichos aleatorios con la evolución puede estar bien de cara a bajarle el ataque a un bicho al que no tengas acceso por efectos por hechizos y demás por ejemplo pongamos un ejemplo set set no puede ser tarjeteado y eso bicho con guardia con un culo bastante tocho ese bicho era un terror para seca con esto pues moriría automáticamente porque no tiene ataque suficiente como para que perdiendo 6 sobreviviera y seca podría trabajar en ello y esto sería gastar la evolución en este turno con este señor y el turno siguiente tendría ser la evolución para gastarla en seca porque sería otro turno distinto así que yo lo veo con bastante sinergia alrededor de eso de abrirle hueco a esa seca y pasar adelante sin haber hecho un gasto demasiado grande de recursos y lo que sí el hechizo este de coste 1 aumento 10 pues lo veo así en una forma esta de poder hacerlo tú tarjeteando lo del menos 6 al ataque y lo del aumento 10 pues es bastante contereable dependiendo de con qué rival es pero bueno que siempre puedes ganar la partida con esta carta la juegas en un turno 10 te consumes todo el turno en ello y si el rival no te puede hacer OTK porque no tiene huecos en la mesa para poder jugar lo que sea que hay mecánicas de jugar así de que no le dejas jugar nada no has jugado tú nada simplemente has dejado la carta caer y después el rival está diciendo no le puedo matar y voy a morir entonces es una cosita más pensando en eso de partidas extremadamente largas en las cuales puedes jugar con y no utilizar en la mesa al rival porque no puede jugar nada alrededor de lo que ya tiene y que con eso no te mate es un poquito believer pero puede darse el caso también sobre todo me gusta más por su versión básica que la acabamos a ver que te parece a ti si hay en lo que voy a estudiar el efecto pasivo de matar un bicho por turno no está mal pero estamos en un momento del juego que eso da poco igual porque volvemos a lo de siempre ganas con daño en la mano entonces la mesa importa poco la mayoría del tiempo y el problema es el efecto de los 20 daños la mayoría del deck si entonces se vuelve a popular la mayoría del deck tiene algo para tanquearse el daño entonces me y es muy avisado porque tienes que gastarte todo tu turno en decirle que te mato que si no te cuidas te mato que te mato y el otro va y dice jaja se pone escudo y le queda 8 pp para jugar exactamente entonces es un poco a ver supongo que alguna partida vas a ganar si esto se puede porque no siempre va a tener la carta ¿no? pero pero como en mucha condición ¿no? el otro tiene que no matarte vos pasando el turno tiene que no matarte o no protegerse del daño pero bueno supongo que si pasa sirve ¿no? aunque tenga más de 20 porque bueno le tiene 21 de vida se queda uno y le haces uno al año con tus 10 pp ¿sabes? exactamente pero bueno está interesante si poco pasa que claro sé que es tan funcional que me no le veas hueco ahí en ese mazo ¿no? no me la veas ahí ni en pedo está ya todo demasiado bien estructurado pues vamos a ver la siguiente que ya todas estas tienen que ver todas las cartas tienen que ver con la habilidad de los omen ¿vale? son los omen y como sus cartitas ¿no? que los acompañan mortanda corrosiva tú líder obtienes la habilidad es verdad wait 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 claro con guinelis es verdad con guinelis le descartas 5 es verdad con guinelis combina bien con guinelis combina bien sí 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 le haces ahí la guinelis le descartas si descartándole en media mano seteándole un efecto de 20 daños y 5 de daño extra y 5 de daño que mete la guinelis también bueno puede ganarte el top deck puede dar el top deck a hacer cosas por eso si no ganas matate desinstalado ya está vamos a ver la siguiente bueno estamos hablando que estamos hablando antes que el levo forest tiene buenas formas de no morir así que puede ser puede ser que aparezca un evo forest y si 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 aparece en el mazo un mazo aparece en el mazo aparece en el meta un mazo que sea capaz de llegar a esos turnos tiene tiene mecánicas muy buenas eso es cierto ahora hay que ver si es capaz de llegar a esos turnos es que no estamos acostumbrados ahora mismo a mazos de tu novio no es lo normal ahora sí pero sí pues tenemos la mortandad corrosiva hechizo de coste uno tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno todos los combatientes enemigos pierden menos uno menos uno este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse tres veces si estamos pagando uno para meter un menos uno menos uno y luego dos turnos más seguir metiendo ese menos uno menos uno bastante barata un buen área que aunque no destruya eso lo va debilitando y va a llegar un momento que va matando a cosas debilitando el rival tiene que jugar en torno a esos negativos que le estamos metiendo esos debuffos son duros y como herramienta defensiva me parece una carta bastante buena que te parece decisión hiper a ver es mejor que un área porque estás reduciendo estadísticas en lugar de hacer daño o sea te saltas los escudos y todo lo demás puede ser muy bueno de cara a los trades problema que le veo ojalá fuera el comienzo del turno porque esto es la juego si tengo unos guardianes delante increíbles al final del turno tendrán menos uno menos uno ya ahí está el único problema que le veo a una carta que es bastante buena porque por uno estás haciendo menos tres menos tres en tres distintos saltándote escudos o sea a mí me parece brutal en ese sentido aquí también cabría caer en lo mismo que estaba diciendo Sai los mazos de los que hablamos ahora mismo en forestal están un poquito cerrados y no sé si esta carta cabría aunque me parece muy buena en verdad ¿a ti qué te parece Sai? ¿el hechizo? me parece muy acertado el coste porque si costara dos la carta sería una puta mierda pero yo creo que sí pero el tema es que está bien el efecto también o sea está bien la carta pero vale la pena actualmente si quieres llegar a turno a día supongo que sí si quieres llegar porque en early en early es muy buena porque le negas prácticamente todo incluso tirándole al turno a uno ¿sabes? al uno simplemente aunque el uno no juegue nada los próximos dos y vos ya invertiste ese un PP que no ibas a usar de otra forma entonces es una carta que gana turnos ¿no? perfecto esto te permite ganar turnos a imperial le cortas todo el early a imperial le cortas todo el early sí imperial vampírico todo ese tipo de mazo me gusta me gusta la carta en realidad sí a mí también o sea claro en seca no funciona entonces claro claro creo que estas tres cartas que vamos a ver no van a funcionar en seca no ya faltaría que le sirva para secas es que sí mejor mazo del juego y encima que le saquen cartas eso sería un poquito indignante no hace falta no gracias un poco indignante como el señor que está ahí abajo el amat exactamente adoradora de la mortandad por dos un dos dos cada vez que se activa un efecto que reduce el ataque o defensa de un conveniente enemigo roba una carta perludio obtiene emboscada hasta el final del turno del oponente y con la evolución le quitamos un menos cuatro o menos cero así básicamente con la evolución dejamos un bichito con muy poco ataque y encima roba una carta y si empezamos en cadena efectito a robar de disminuir robamos cartas estamos hablando de que quizás hay que orientarlo un poco más a mazo lento pues esta carta viene muy bien porque ese tipo de mazo siempre necesitan una carta de motor de robo entonces nosotros podemos ir bajando el ataque con nuestras otras cartas y vamos robando y si se activan varios efectos por lo que sea pues podemos robar varias cartas la verdad es que podemos robar muchas cartas con esta adoradora de la mortandad es bastante interesante ¿qué te parece ni para ti esta? esta dos pues pensando en lo que estábamos hablando antes de por ejemplo voy a añadir también vampirico al conjunto de cosas vampirico tiene también ciertas cosas que puede presentar una mesa rápida tú en turno 1 te juegas el hechizo de antes y en turno 2 la juegas a ella al final del turno por ejemplo una imperial que te haya jugado dos bichos 1-1 si esos dos bichos 1-1 pierden estadísticas te irás robando dos cartas no el mismo efecto una carta bueno aún así con una carta robada ya me parece super worth it y están emboscada también ese turno así que el siguiente turno puedes volver a hacerlo si a ver está diseñada alrededor de eso de que la puedes jugar a ella así en turno 2 la juegas a ella en turno 1 jugaste la otra ya estás robando cartas con ella el siguiente turno vas a intentar que no se muera y también va a robar o si no le evolucionas a ella y robas en el momento que le evolucionas a ella también está bastante curioso eso estás robando con una evolución al mismo tiempo que no utilizas a un bicho tiene muchísimas cosas buenas esta carta pero sigue claro la sinergia de las cartas que estamos viendo ahora de esta expansión dentro de la expansión que ahora mismo no le veo un soporte en los dos mazos principales de esta clase no es que son tres cartas que van algo totalmente diferente y quizá hay ahora dentro del juego alguna carta que como no se juega ni nos acordamos que la puedes mejorar ¿sabes? que eso es muy normal ¿a ti qué te parece ahí esta carta? no mientas Yorika a nosotros nunca nos pasa eso de olvidarnos de una carta que haya salido antes que hace un deck roto ¿verdad? que va nunca ¿verdad Baleon? el tema la carta está buena sobre todo por ese ambush ¿no? que te deja estagiarlo un turno extra y eso hace que el que el lesdia robe pasivamente una carta por su propio efecto y el otro hechizo también pasivamente robe una carta entonces es buen motor de robo la verdad incluso tiene el evo ¿no? que el evo inutiliza un bicho prácticamente porque menos cuatro lo dejan muertísimo y está bien me gusta me gusta al final es con evo roba una carta a las malas ¿sabes? no es mal exactamente evo roba una carta te dejo un bicho tonto tengo mi 4-4 si la dejas activa el elia robas otra activa el hechizo robas otra está muy bien no está mal no sé si hay más hechizo más cosas que disminuyan el ataque o no no sé si actualmente en el juego queda algo puede que quede algo a ver había otro había otro siervo en la espada mayor pero no me acuerdo lo que hacía la verdad bueno está ahí abajo lo puedo buscar era bronce hermito fue un killing acá de preludio le da menos 5 a un follower enemigo y si jugaste dos cartas de turno evolucion mira incluso más cinergia con evo interesante no está mal en si el pack entero son esos 4 ¿no? puede ser el bronce que falta sí el tema es que sustituyes sería como un soporte más para lo que hay de evoluciones ahora mismo el mazo evoluciones sí pues no me extrañaría que si intenté hacer un mazo evoluciones en torno a Guinelise y fuera más con lo de matar en un turno te facilitaría el bloquearlo de los 20 daños nos reímos mucho del meme que ya sabéis gente que todo es meme hasta que deja de ser meme sí hasta que en el imitado te ganan con volteo y dices ¿por qué vivo? todo es meme hasta que deja de ser meme es fácil pues vamos a ver la siguiente carta clase imperial espero que os gusten los tesoritos porque vienen muchos tesoros y tenemos una carta que es muy buena y mucho texto octris carencia saqueadora una saqueadora me gustan los tesoros elige un combatiente enemigo si dicho combatiente tiene alguna de los siguientes efectos un montonazo última voluntad guardia, asalto, golpe de atar robo de vida embicida, impacta o las siguientes habilidades si cada vez que este combatiente ataca es esto si cada vez que este combatiente ataca este combatiente ataca y destruye un combatiente enemigo durante el turno si se ha destruido cada vez que este combatiente ataca o es atacado por un combatiente enemigo y no es destruido y cada vez que este combatiente ataca a ti del enemigo y no inflige daño si todos esos efectos nosotros elegimos un bichito y si él tiene alguno de esos se los copiamos si tiene 3 o 4 se los copiamos los 3 o 4 igual no está mal y luego como preludio que regalazan uno de los siguientes carta a tu mano uno de los tesoros los tesoritos vuelven los tesoritos ya hay cartas que dan tesoros todavía así que puede que impere el tesoro no sea una broma la daquita esta un punto de daño para curarnos uno más uno y en vestida aparte si tenemos vínculo 8 algo que está siendo muy común en imperial los vínculos puede evolucionar sin usar punto de evolución no evoluciona automáticamente que sería lo ideal pero bueno al menos no gastamos ese punto de evolución que puede ser más valioso a la larga y con la evolución nos da el respaldo de la cadencia es un hechizo tipo tesoro como los tesoros que absorbe tesoros y si aplica esa solución a esta carta roba una carta así nos ponemos comiendo un tesorito por turno y vamos robando lo cual está bastante bien porque es robar gratis es decir en vez de gastar ese tesoro de coste 1 y no hacer algo que tampoco va a ser muy relevante lo convertimos en por cero robo una carta está bastante bien y el hechizo si lo tiras hace 4 danos dividido entre todos los enemigos combatientes y líder supongo que la prioridad combatiente ya que viene primero tiene sentido y se ha absorbido 4 más tesoritos hace 8 en vez de 4 así puede ser una carta más que nos ayude a rematar las partidas cosa que a imperial pues le vendría muy bien poder tener cositas para rematar limpiar mesa también puede ser interesante ¿qué te parece mi perla nueva actriz? a ver no me gusta una cosa de esta actriz comparada con la anterior es que la otra le borraba las habilidades a los enemigos vale que estaba ceñida enteramente a última voluntad y esta tiene un abanico mucho más grande de cosas pero me gustaba más el tema de eso es mío no tuyo y el tío se quedaba silenciado por todo lo demás el tema de que puedes robar los strikes o sea los impactos estás robando todo el abanico de impactos que hay en el juego y eso es muy muy amplio el abanico de cosas que puedes robar después robar asalto hace de que tengas un bicho más con asalto en esta clase nada mal lo de roe vida golpe letal si no tienes embestido o asalto tienes que tú darle el punto de evolución a ella para poder sacar el partido y pues habría que ver habría que ver el tema de que te fabrique los diferentes tesoros estos pues volvemos a hablar de cosas aleatorias que son los tesorillos pero bueno siempre se los puedes dar de comer a la habilidad y como te pide que tenga el el vínculo 8 y no que gastes aumento 8 y después te devuelven las manadas o cosas así la estás pudiendo jugar muy pronto en esta clase se puede llegar a alcanzar el vínculo 8 relativamente pronto a los turnos de evolución incluso ya lo puedes tener hecho si no te haya salido nada mal así que sería una buena forma de tener esa cartita y estar robando cartas constantemente buscando las cartas que de verdad quieres utilizar no un tesoro que sea por ejemplo las botas y tiene todos los bichos que pueden pegar cuando tocan la mesa y cosas así así que es una carta útil una carta útil que puede ganar mucha utilidad dependiendo de contra que te enfrentes y el coste no me sacra tan absoluto así que habría que verla todo lo que le venga decente a imperial lo va a agradecer en verdad a estas alturas ¿y a ti sabe qué te parece la nueva Octvius? a mí me gusta creo que el mayor problema es no tener cartas que aprovechen que te den más bien los los tesoros las piezas porque realmente te la da ella supongo que alguna carta nueva y la que ya nos dieron antes sí la que han dado esta expansión y alguna más de preludio te pone de preludio te pone uno y de preludio te pone dos hay algunas hay por ahí no sé si había un pirata por ahí otra que restauraba un PP que vale atrás hay uno que cuando pega te da uno y alguna más vieja habrá sí hay alguna por ahí al San Lupin también es verdad que el preludio te pone uno sí tesoros hay parece que no pero yo creo todo lo que sean piratas proporcionan tesoros de alguna forma es verdad porque y me gusta ese mini baja mood que le da básicamente sí exactamente es muy bueno y si hay algo que puede hacer el juego es limpiarte la mesa pasa que no te mataba esto te ayuda porque son por 2 PP8 daños atravesando la mesa es como la carta de portal la que si tenés 6 muertos pega 6 la verdad la verdad es que también incluso en un turno mete un Kagemitsu ahí super cargado y luego mete esto y hace un daño devastador sí también Kagemitsu ayuda justamente a limpiar la mesa sí a ver es una mini quimera en verdad dependiendo de las cosas que hay delante pegará más o menos a la cabeza pero siempre va a limpiar la mesa primero mi nemaja me gusta más por la condición que dice que pega en órdenes que está pero bueno había que buscar otra carta diferente para llevarte no le gustaba el mismo ejemplo la ves buena carta ¿no? sí me gusta además eso de que copie tantas cosas puede adaptarse a la partida muy bien y hacer cosas un poco locas es más genérica y menos tóxica que la otra sí la otra era muy tóxica lo admito la otra era muy estúpida dependiendo contra que te enfrentaras te cabreabas cuando te la jugaban y eso eso lo recuerdo mucho vamos a ver la siguiente la carencia intrínseca es tipo tesoro interesante pero nos la podemos comer y convertirla en ciclado de cartas con la otra inflige da daño en combate enemigo si has absorbido esto también absorbe ah no si has absorbido o jugado un total de 4 más cartas tesoro durante esta partida vale se me ha absorbido con la otra inflige 4 de daño en vez de 2 y restaura 4 defensa autoridad es muy interesante un tesoro si nos la podemos comer y si hemos ido absorbiendo muchos tesoros aparte de en vez de asaltar mejora 4 que por uno bastante daño y nos cura 4 de vida que puede ser interesante curioso esa curación carga curiosa que te parece el hechizo este una carencia hace falta más tesoros eso ya lo sabíamos todos aparte de los tesoros que había hasta ahora eran casi siempre aleatorios o no eran tan impactantes como uno quisiera y le estamos dando un segundo uso a esos tesoros al fin y al cabo dándoselo de comer a otros combatientes o a otros hechizos o lo que sea y esta carta una vez adquirimos esa cosa que nos exige de 4 tesoros absorbidos se vuelve una bestialidad 4 de daño curarnos de 4 por coste 1 esto me recuerda a la carta legendaria que había en forestal que por atajo 1 te curaba de 4 me recuerda a en dracónico el hechizo este que te lo tenías que fabricar y después te curaba mucho por coste reducido estamos hablando de ese mismo índole de cosas y además le está añadiendo el tema de que su habilidad principal es hacer daño a la mesa así que yo creo que la vamos a utilizar si se utiliza siempre después de los 4 tesoros absorbidos porque si no me parece una pérdida muy grande de un recurso por el hecho de jugarlo ya aun así también darse la de comer como otro tesoro más al hechizo que hemos visto antes pues no sería una mala opción siempre y cuando tengas bastante robo como para buscarte el resto de estas cartas y vas a tener robo porque el hechizo roba el anterior si una serie está muy buena porque es que no te me hace la pena el ramo me lo como y robo por cero y estás invirtiendo para las próximas que te toque si que te pareces ahí en ti bueno tener más más como se llaman más tesoros tesoros más tesoros porque al ser ella misma una cuenta jugarla ella está bien no te la puedes comer llegado al caso y el efecto cuatro años curarse es absurdo bastante absurdo la verdad por uno es bastante absurdo pensándolo bien por uno se queda un poquito absurdo yo siempre digo que curarse el juego está roto porque te da un turno más que es un turno más en Shadows está roto así que está buena está buena me gusta y vamos si tiene muy buena muy buena y tenemos el adorador de la carencia un soldadito si juegas una carta tesoro evoluciona pues mira jugamos un tesorito evoluciona la otra carta anterior por ejemplo es tesoro si jugamos esto más en remóbal una evolución gratis que hemos sacado cada vez que otro combatiente aliado evoluciona durante tu turno agrega al azar una carta tesoro vale si evolucionamos otro y tenemos este pues ganamos el tesoro gastamos el tesoro evoluciona el otro este de aquí una muy buena sinergia de tesoro un bichito muy barato está muy bien que sea coste uno porque eso sí que viene bien a imperial y yo creo que lo más importante es eso una evolución muy muy temprana y que encima es una carta que nos va a generar valor si podemos evolucionar más cositas podemos sacarle mucho mucho valor ¿qué te parece en hiper? y en la valor de la cadencia a ver toda la evolución que se puede tener gratis que no requiera tu acción de evolucionar pues es muy bueno excelente en verdad porque aunque las estadísticas son una castaña lo que gana que es uno más uno sigue costando uno el bicho o sea siempre sale rentable ese tipo de acciones y hay muchas cosas que pueden evolucionar en turnos bastante previos tenemos ahí a la detective si teníamos otro bicho evolucionado este puede evolucionar incluso tirando el hechizo ese de tesoro de pego 2 a un bicho él evolucionaría y sería una acción de evolución para él y podríamos estar consiguiendo muchos tesoros alrededor de este tío y es eso básicamente es una evolución más una evolución temprana que puede ayudarte para limpiar puede ayudarte para fabricar tesoros y demás o sea si quieres jugar alrededor de tesoros esta carta tiene que estar sí o sí en tu mazo y podría ser una buena forma de tener pronto cosas para activar a la detective y demás o sea me parece interesante esta carta ¿a ti qué te parece Sain? a ver esta final es una maripara ¿no? esto sí yo creo que lo podemos llamar así la maripara war sí encima le ayuda así que está está bien más evo gratis más tesoros que eso supongo que es lo que quieren ¿no? sí quieren parece que están buscando la doble sinergia ¿no? tesoros más evos me parece lo correcto para jugar realmente y si te fijas utiliza cuesta 3 y este cuesta 1 así que en turno 4 y en un segundo dirías hay un un minicombillo sí pero qué dices comandante o sea que faltaría tener que jugar otra o sea 5 papás en todo caso sí con 5 papás sí si no no pero siempre que otro aliado evolucione por porción el tesoro ahí tendrías un tesoro en ese momento ah tú dices para generar tesoro pero va a generar tesoro sí pero claro creemos el evo también sería lo suyo tener 5 papás entonces sí lo haces todo bien hombre y yendo primero ahí sí que tienes yendo primero sí buen turno sí y si no incluso siendo una evolución temprana si sobrevive puede meter cositas evolucionas está bien puede ser interesante esto de la serie de tesoro más más totalmente otro rollo hay varias cartas de tesoro que han ido sacando así que puede llegar a salir algo por ahí imperial le vendría bien que se dice algo vamos a la siguiente clase uy esta carta la conoces ahí tenemos a rayo extinción verdadera 9-9 por 9 si esta carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno es mostrada y agrega una falsificación de la extinción a tu mano preludio cambia el costo de todas las cartas de tu mazo a 1 y con la evolución inflige 9 daño a todos los combatientes enemigos lo bueno es que si es corte 9 es muy caro pero ya no da esto esto no lo va a dar siempre así que tampoco está aunque nos arreglamos al principio de la partida tampoco está mal porque tenemos la falsificación de la extinción que por 3 cambia el ataque y la defensa de un combate enemigo y de otro combatiente enemigo al azar a 1 a 1 así cogemos dos bichos y decimos vosotros sois 1 a 1 tranquilita y ya nos van a pegar menos ¿vale? nos podemos matar o lo que queramos y tenemos una carta eso que hace que cambie el coste de todas las cartas de tu mazo a 1 podemos hacer combinaciones de cartas muy locas que normalmente no podríamos y su evolución además para defendernos un poquito pues no está mal 9 daños es una carta interesante no tiene nada que ver con rito de tierra carga mágica así que se puede usar en cualquier rúnico en principio en el que realmente la habilidad de combinar muchas cartas del mismo turno al coste 1 nos puede dar una ventaja muy grande ¿qué te parece en el hiper nuevo rayo? a ver aquí volvemos a entrar en lo mismo que decíamos de que es difícil actualmente pensar en rúnico que las partidas vayan a durar tanto como para jugarle a él y que después haya más turnos para jugar lo que él ha hecho que tienes que robarte las cartas porque te las ha te han modificado las cartas del mazo no las que estés en la mano o sea tu mano seguiría costando lo que costara en inicios y eso pues bueno no es la gran cosa el hecho de que al robarlo te proporcione otra carta que es un hechizo más eso ya lo veo un poquito más interesante porque sería un hechizo distinto para esta clase y un hechizo que está no viene utilizando pero prácticamente a dos bichos del rival uno lo eliges tú y el otro no y eso puede tener sus ventajas puedes tú utilizar tu turno para eliminar lo que quieras y que quedan solo dos bichos en la mesa uno el que tienes alcance y otro el que no y después le bajas a uno el ataque y la defensa eso a bichos que sean por ejemplo inmortales y cosas así que solo le puedes bajar las estadísticas por ejemplo siete al máximo el psiquigami este que nunca he llegado a ver en una partida el nuevo el de runico el de kwon sí esas cosas pues sí o incluso el de runico digo el de clerical el de clerical sí el mini el mini este tipo de cartas pues se verían bastante perjudicadas por esto que es un insisto de coste 3 y sale muy compensando muy bien ese tipo de contra ese tipo de enemigos por ejemplo también otra cosa sería contra el dracónico el dracónico tiene una capacidad de poner bichos con un ataque y con un culo sobre todo gigante y con esto pues te los quitarías de medio mucho más fáciles sobre todo los que son guardianes con un culo gigantesco yo lo veo más por el hechizo este que por la carta no veo ahora mismo una partida en la que vayas a poder jugar a rayo y después jugar lo que ha pasado en tu mazo a ti que te parece Sam el nuevo rayo a ver sabemos como 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 cabo funciona entonces se puede hacer algo parecido pero te voy a hablar del hechizo de 7 que te sale por 0 sí por ejemplo incluso en caos incluso en caos lo puedes jugar también después está el hechizo de 6 este que viene ahora de hecho si no eso sería un poquito sin eso se debería muy menos con el hechizo y bueno lo bueno que tiene es aparte de lo de robar que por lo menos te da carta es que tiene el evo de 9 en área es lo que te hace no bajar un ladrillo lo que no hace nada sí sí una evolución potente de hecho el bicho en sí en caos se puede jugar como tal por el efecto además un dato interesante el efecto de caos se hace antes de que roben la carta ¿verdad? sí entonces esa carta si cuesta 1 seguro sí porque te asegura te asegura una carta jugable eso está bien y no sé y luego una sinergia muy buena una sinergia que tiene muy buena con Isabel es que nos está dando un hechizo para Isabel y encima te lo puedes comer así que te está dando las dos cosas eso puede ser interesante yo es que lo veo muy bien sobre eso que has dicho tú ahora mismo Jory el tema de que te proporciona el hechizo y él se ha comido a Isabel ha hecho el ciclo completo de vida sí ha aportado mucho y vamos a ver las dos cartas son buenas para caos ahora que lo pienso sí que son buenas para caos es que más posiblemente es que no quiero no quiero hablar mucho de caos porque luego esto es una de esas mazas yo es que no confío nada en jugar un mazo de caos en ninguna situación pero sí si llegaras a jugar a un mazo de caos pues sí le puedes sacar muchísimo partido es eso que has dicho primero se modifica el coste de las cartas y después las robas me gusta puedes hacer esto puedes hacer esto puede llegar a ser cosas muy estúpidas con ese mazo y este bicho y el área de 9 con la Evo imagínate que puedas tirar esto por 3 o por 4 o por 6 te lo haces con Evo te lo haces con Evo los goles sí sí, sí es una barbaridad es casi un bajamut y sobre todo porque está limpiando solo la mesa del rival es una barbaridad sí, sí vamos a la siguiente que tiene mucha sinergia con esta fuera de un mazo de caos si no es que esto no se podría jugar extinción lo único que faltaría es que saliera la carta en el dibujo sí extinción libertadora coste 6 restaura 3 papás sí, realmente cuesta 3 pero tenemos que tirarlo a partir de un turno 6 agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente de clase rúnico del mayor costo si el mayor costo es rayo pues grabamos rayo si el costo dicho combatiente es 9 o más restado de su costo también sirve con otras cartas no solo con rayo hay cartas de carga mágica que valen un montonazo alguna también bajas reducido y te siguen quedando otras pp para hacer tus cositas pero bueno con rayo es una sinergia muy directa porque cumple todo ¿qué te parece Nipper? a ver eso de que no iría con caos yo no lo veo porque el caos te pone un abanico de posibilidades entre 10 y 1 es más probable en teoría porque todos sabemos que nunca nos pasan las cosas probables para bien es más probable de que acabe costando menos de 6 yo dije que sirve yo dije que sirve para caos porque caos tiene muchas cartas que tienen el efecto de recuperar el pp así que de por si cuesten relativamente menos porque en realidad cuesta 3 si esto se puede usar en caos si cuesta 3 o menos pasa a costar 0 o negativo esto se puede usar en caos lo importante es saber que si esto fuera de caos no puedo jugar rayo es lo que creo yo que queda claro si los dos me gustan en caos esto como tiene recuperar 3 pp igual que te llevan alas alas se lleva primero por 5 pp y matas 2 bichos robados está bien pero después cuando ya tenés caos jugado sirve para el otro efecto que recupera 3 pp y hace 10 y recupera ego que hace que te pueda cuadrar algunos turnos si te sale bien descontado cierto pues posiblemente va a mejorar puede mejorar mucho poca broma caos es buen deck y caos está en el meta caos es buen deck puede subir con esto estos son dos buenos bueno yo creo que va a subir va a subir seguro va a jugar caos vaya a ver habrá que jugar caos a mi me gusta porque te desliga preocupaciones vos tenés que jugar caos y después si perdés no es culpa tuya si no es el mazo que no me ha querido hacer el caso es genial no tenés culpa alguna entonces es genial es el deck definitivo la carta está de robo no podés jugar mal es verdad la perspicacia me ha costado a 9 y si ganas sos buenísimo ya está pero si perdés no es tu culpa tienes una culpa así no descontar bien es cierto y vamos con el adorador de la extinción un 0-2 con asalto por 3 obtiene más 1 más 1 cada vez que juegas una carta así que además lo obtiene de forma permanente si tenemos aquí un bichito que vale 3 y si jugamos muchas muchas cartas va a ganar mucho ataque y mucha vida y va a pegar una leche muy muy grande carta que viene bien en mazo de runico que hagamos muchas jugadas por turno quizás en spellbuss es el mazo que me suena a mi que más jugadas por turno puede llegar a hacer en plan robas perficacia empiezas a tirar tu hechizo tal que cual o en cualquier mazo que podamos tirar muchas cartas por turno tiene muy buena sinergia por ejemplo con el hechizo este de 7 que te roba 3 cartas por 0 porque las podrías jugar las 3 es interesante ¿qué te parece ni para ti el bichito este? lo que has dicho de carga mágica esta carta puede ser una edición muy muy salvaje vale que normalmente tú quieres que las cartas que reducen su coste por cargas mágicas o que reciben carga mágica también aporten carga mágica y eso por ejemplo se está viendo ahora mismo en la copa que tenemos en mazo de deshift todas en mayor o menor medida aportan algo a la carga mágica pero esto por ejemplo en un mazo de ese estilo de un deshift podría destruir él solo porque otra cosa no pero vas a tener turnos para jugar lo que te salga de las narices sí, sí, sí va creciendo encima de forma infinita sí pero hablando de rotación que es lo que más nos preocupa vale requiere eso de las caras mágicas por ejemplo Isabel es una es una carta que aporta muchos hechizos de coste reducido y podría ser tanto comida él como también podría ser un combatiente que haga cosas lo malo que cuesta tres y empieza con cero de ataque entonces hasta que le pones tres acciones después de jugarlo a él como que no compensas tanto entonces no sé habría habría que jugar tres cosas para que yo viera que que gana pero bueno si logras hacer tres cosillas después de jugarlo a él que empiezas el turno jugándolo a él después de hacer lo que te apetece pues a partir de ahí el bicho sale muy rentable es un bicho con asalto en runico y sabemos que lo muy lo muy buenos que han podido ser en el pasado y ahora ¿qué te parece a ti Isabel el bicho este con asalto? a ver los stands de rune dan miedo punto número uno no olvidamos el Sealot probablemente una de las mejores cartas que tiene y si es que jugando ilimitado incluso que era un fanático de rayos por cierto si y esto tiene buena sinergia sobre todo con Crono porque se muere revive va a revivir por cero porque Crono lo tira por cero si y tenés todo tu turno para jugar la carta y se ha evolucionado de por sí recordemos el buffo de uno que le va a dar 5 le va a dar 6 porque jugaste una carta si jugas 2 ya son 12 daños más los 2 de base 14 por simplemente hacer cronotruco wow ¿te entiendes? si 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 entonces me gusta la verdad puedes llegar a matar con un turno así eh mirando muchas cositas puedes llegar a satear tú la tal con estos tíos simplemente eso es cierto de hecho si hacías como antes que hacías el al 7 Crono doble buffo y el hechizo Isabel ¿te imaginas? ¿lo matas directamente? ¿te matarías? si porque el hechizo ese aporta uno extra a ese tío quizá el problema es jugarlo porque tienes que jugarlo por 3 si es un turno malo ¿no? tienes que bajarlo supongo que si lo puedes cuadrar bien es como Alberto ¿sabes? Alberto tienes que gastar tus 3 pp primero después empieza a salir gratis está bien pero los primeros 3 vuelen por lo general entonces bueno y bueno y si esto sobrevive es genial ¿no? si 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 tú lo bajas en turno 3 tú lo bajas y no lo matan porque no pueden porque no te da mesa o lo que sea hombre como tú veas primero y lo juegas en tu turno 3 y tu rival no pueda permitirse matarlo pues está bastante bien tienes que sacar en su turno 3 2 puntos de daño a un bicho si no nos puedes sacar el siguiente turno es tu turno 4 tienes posibilidad de hacer 4 acciones este bicho podría ponerse en 4 o 6 teniendo en cuenta que costaban 1 los hechizos o sea es un más to kill este bicho lo de lo de que luego reviva con el crono truco es que está muy bien interesante que salga un asalto ahí y luego la paga para eso me parece una buena yo creo que si en Spellbus es donde puede brillar un poquito esta carta afuera de ahí es que lo veo un poquito raro vamos a la siguiente clase pues vamos con Galmiux clase dracónico fiereza despreciativa 5 5 por 5 preludio agrega unas llamas del desprecio a tu mano si tu capacidad máxima de pp es 10 también agrega un desgarro de la fiereza a tu mano así que nos da esto siempre si eso quiere es bastante bueno llama el desprecio por uno hacemos unos trapichitos y trae daño a un combatiente enemigo y si tenemos los pp nos da el desgarro de la fiereza que es una carta que es muy buena con Galmiux un combatiente al día de dos tenemos uno más uno y recibe uno de daño si dicho combatiente es una Galmiux fiereza despreciativa también si eso lo vamos a dar obtiene poder de asalto e inflige dos de daño a todos los combatientes enemigos y además con su evolución tu líder obtiene la habilidad cada vez que un combatiente le adorcibe daño durante tu turno y no es destruido agrega un desgarro de la fiereza a tu mano una vez por turno así que podremos llegar a ganar más desgarro de la fiereza cada turno una vez muy buena sinergia haciendo unos daños bichito que puede pegar a la cara importante a Dracónico parece que le gusta que peguen a la cara a sus bichitos y no está mal ¿qué te parece a mi padre? la nueva Galmiux a ver a mí esta me parece uno de los mejores homens así viéndolo planamente sin ninguna estrategia loca alrededor de autosuficiencia o sea es autosuficiente por completo ella misma tiene una sinergia que puede aportar daño instantáneamente el tema de los de las los colmillos estos el hechizo de Cosa Cero es brutal ya que se puede dar a sí misma puede ser entonces ella un 6-6 con asalto muy fácilmente tener en cuenta que un bicho que tenga cero de ataque es cero de daño pero sigue teniendo daño así que seguiría aportando eso de me ha hecho daño y seguirías fabricando el hechizo en caso de que tengas una una Ding Dong delante y choques algo contra esa Ding Dong pues sería una forma de poder hacer hueco y el área ese es brutal el área este que puedes proporcionar con el hechizo de Cosa Cero y teniendo en cuenta que puedes acumular muchos esto es como el hechizo de Seca imagínate que llega un momento de la partida en el que tienes unos cuantos de estos en la mano y juegas a una y le das todos los hechizos encima de ella mientras siga con vida puede ser una exageración al bicho este le puedes tirar cuatro hechizos y la tía seguiría estando viva con una locura de ataque y reventando y teniendo en cuenta que el hechizo también le proporciona la defensa en verdad no le estás haciendo un daño real ya puede esto escalar hasta el infinito y más allá haciendo áreas que limpian toda la mesa que te abren el camino para llegar a la cara y sigue aportando algo al resto de combatientes que tengas a lo largo de la partida porque siempre que choquen y no se mueran y eso pasa mucho con el mazo este de buffos de dracónico ya que gana en culo pues estaría bastante curiosa y otra última cosa estamos hablando de que es daño en diferentes formas esto alrededor de Rowen que tiene un amuleto que duplica el daño de los tics de uno pues puede ser incluso más exagerado le reduce un poquito la supervivencia a ella pero sigue ganando más uno a la defensa cuando le pones el hechizo así que tampoco es tan preocupante así a mi me parece demasiado eficiente alrededor de su propia mecánica después a ver dónde la vetamos esto sería más bien para Burge, Dragón y cosas por el estilo creo yo ¿qué te parece a design la nueva Galmux? estoy de acuerdo que es probablemente la mejor cita de las que hay junto con quizás Valnerake pero me gusta un poco más esto porque va directamente a Burge, a Burge, a Burge, que me parece Wendek al final le aporta más daño se da de por sí ella misma a Disdain que es tremenda carta la Rending mejor dicho ya que la Rending está rotísima de por sí un daño trae a un bicho genial volvemos a que tenemos a Rowan en Drawn así que este es un problema porque va a comerte un daño más en tus bichos pero bueno eso da igual no te va a morir casi nadie muy raro que se te muera un bicho y hasta que rechizo de cero es buenísimo la verdad a las malas es un daño cada uno ¿sabes? y si se lo puede dar a otra al mío mejor muy buena muy buena carta hace lo que hace lo hace muy bien ¿no? sí fiereza ya me hacé al menos reman en el mismo sentido que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora sí coste 1 hechizo un combatiente aliado obtiene la habilidad cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido roba una carta ¿tenes muchos hechizos de esos de cero? bueno pues los convierte en robo que está muy bien y el mismo hace un punto de daño a dicho combatiente sí mínimo me hago un daño un bichito y robo una carta y ahora si seguimos haciéndole daño al bichito pues podemos seguir robando cartitas así que podemos llegar a robar muchas muchas cartas mientras vamos haciendo sinergias ¿no? con con los hechizos de antes ¿qué te perteneber? este hechizillo coste 1 una mecánica de roba brutal o sea ya una vez tengamos a Galmieus con la evolución hecha que va a ser un jugarla y evolucionarla siempre para escribir la pasiva a partir de ahí vamos a hacer siempre que esta carta tenga tiene el doble de eficiencia pero ya de por sí es una carta muy eficiente ya que solo estás haciendo un puntito de daño por robar una carta y el bicho adquiere la habilidad de que siempre que choque y tal pues más beneficio todavía esto me gusta más que incluso todavía hablando de el mazo de dracónico este porque es un mazo que tiene muchos bichos que pueden entradearse hasta que tú tienes el turno donde ganas y muchas veces ganas ni siquiera chocando con los bichos ganas con las cosas desde la mano ya que Rowen está pegando tiritos todo el rato a lo mejor tienes un daño extra porque tienes aquí el dragón este o lo que fuere o tenías incluso a la legendaria que había crecido lo suficiente como para poder pegar a la cara también pero mayormente es que sigue con la misma mecánica del gang meus activando su propia habilidad y al mismo tiempo estás robando y ciclando al mazo mínimamente por uno es una perspicacia directamente te requiere un bicho sí pero ya es una perspicacia en esta clase y eso es muy bestia ¿a ti que te parece Sai? el motor de robo este estoy de acuerdo porque en el peor de los casos se cicla sola incluso te puede dar un hechizo de galmiu te puede provoquear otro bicho que si recibe daño hace efectos es muy buena en sí porque eso es una insight a las males y eso bueno así que esto seguramente se fue sí se puede robar muchas cartas yo creo que puede ser muy muy buena y los turnos de robo que te pueden dar están muy bien y el mazo de buffo me acuerdo yo que a veces le pasaba eso que se quedaba sin mano el de burr no le pasaba tanto porque robaba bastante bien pero más cartas de robo siempre son bienvenidas todos los mazos de luego muy buena cartas eso se cambia un poco se deje de jugar con natura puede también me gustan los natura pero sí puede que no le rente está bien porque el no natura lleva ¿cómo se llama esta tipa? la que tiene guardia y cuando se muere te pega un piñazo eh es rastina rastina lleva rastina el que no es natura así que rastina sirve con todos estos buffo ¿no? que se debe hacer 9 años y buffarse entonces está tan bien puede ser curioso así vamos con la playa sobre todo para pegar y que se muera ¿no? sí exactamente sí no 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 queda a la merced de que te la pueden exiliar y vamos a ver que hay algunas cuantas cartas más de exiliar ahora mismo tenemos el labrador de la fiereza 1 1 1 2 por 1 cada vez que te comente recibe daño y no es destruido e infligida de daño al líder enemigo una vez por turno ¿vale? y si lo dañamos a él pues pegamos un poquito la carita preludio si furia se ha activado inflige 1 de daño otro combatiente aliado y a este entonces activaría su habilidad y es una carta que activa la habilidad de dañarnos así que activamos la pasiva ya que ya tenemos de caño básicamente más formas de activar la pasiva pillar más exhizo y presionando un poquito la cara del rival porque le estamos haciendo daño de gratis y también viene bien porque es como un goblin un nada por uno que no estaba ¿qué te parece en hiper? esta carta sobre todo la veo con la sinergia de la carta que hemos visto antes el hechizo de coste 1 porque se lo puedes poner a un combatiente y después este cuando entra con con furia activada estarías robando con ese otro al mismo tiempo activando a este haciendo todo daño a la cara porque él va a recibir un punto de daño en sí mismo cuando la juegas con furia entonces vas a hacer dos puntos de daño a la cara por coste 1 jugando un bicho pero al mismo tiempo también le puedes sacar partido con la otra carta que hemos visto antes ya por ejemplo hay una mecánica que se me ha ocurrido que no está porque está muy complicada que es jugar uno evolucionarlo o si no si no juegas un mazo de buffos tendrías que evolucionarlo para hacer esto y sería jugar uno y después jugar este otro encima del otro y entonces podrías tener un montón de daño constante a la cara bueno constante no un daño explosivo a la cara por costes muy reducidos y es una carta muy interesante también es eso de que en turnos iniciales un bicho con un ataque y dos de culo por coste 1 es bastante rentable por no decir de lo mejorito que hay contando alguna cosa extraña que costaba 1 y era un 2-2 y con restricciones entonces en los tradeos iniciales siempre va a sacar el partido este bicho contra prácticamente todos los mazos y empieza que siempre que recibe daño o sea a no ser que le hagan dos de daño si le hacen dos fuentes de uno la primera sí que le va a hacer daño al rival y eso es muy muy bueno sí que es muy interesante ¿qué te pareces ahí a ti? qué lástima que no se puede usar con Rowan claro con Rowan qué lástima que te suicida sí es un problema pero bueno dos de daño está bien igual dos de daño imagínate jugar dos jugar dos uno arriba del otro sería seis de daño sí sea buenísimo pero bueno está bien cuatro no pasa nada entonces claro si tenés Rowan ya no lo podés jugar siquiera si a pesar que tengas buffos es imposible sí claro más a buffos pero sí sí supongo que sí pero el buffo va a llevar esto no sé no sé importa por ahora pero es buena carta en sí aporta más al daño de la cara eso está bien que por cierto la otra carta de Dragon que venía con este efecto era ¿dónde está? ah sí la que se hacía daño y robaba la 1-3 la de runa ¿cuál era? ah la de robar dos cartas y recuperar un 3 pp ah era una mierda sí vale pues vamos a ver tenemos otra más de ¿hay más? ¿tenemos otra más de recibir daño? no había el tentáculo ¿no? no no suena había un dragoncito que hacía uno en área que hacía daño a tus bichos también es verdad había un dragoncito chiquitín que hacía eso el dragón chiquitito el dragón chiquitito sí el dragón chiquitito yo no sé ni cómo se literalmente se llama Teenies Dragon sí dragón chiquitito a ver vamos con Negromante ay dios el que nunca vio ninguna vez el que nunca vio juego dígame me lo jugaron una vez ¿me lo jugaron ¿sabes cuándo? jugaban la GP de la gema ¿por qué no hay otra opción? no que ahí es útil porque son todos hechizos sí o sea mis gemas contaban 5 ¿no? o algo así era cuatro eran 3 sí no me acuerdo pero contaban más sumaban 2 el poste sí bueno pues aquí tenemos al estrépido silencioso rulenye preludio bueno tienen vestida por trago un 2-1 como en vestida preludios tienen más x más 0 aquí igual al número de rulenye estrépido silencioso aliado destruido durante esta partida destruida solo exilia no vale si aquí en 10 o más inflige 3 de daño el líder enemigo si se llama una x muy alta hacemos 3 de daño y exilia un convenio del enemigo de azar y este combatiente si llegamos a 10 que es mucho es la caña hace muchas cosas última voluntad agrega una propagación del estrépito a tu mano y que hace la propagación del estrépito pues es un hechizo de coste 1 que invoca x rulenye estrépito silencioso de coste 1 sin poder de última voluntad para que ya no abusemos tanto x igual al número de rulenye estrépito silencioso aliado destruido durante esta partida al principio será 1 luego serán 2 y va creciendo y si tenemos negromancia 3 aparte nos agrega un rulenye pero de lo normal para que la podamos jugar desde la mano es una carta que podemos sacar muchas rulenye van teniendo embestida podemos limpiar la mesa los que tengan la war podemos ir cargándose la war y si conseguimos mucho pues empiezan a hacer también daño a la carita y limpiar ya la mesa de forma más eficiente ¿qué le parece ni para esta carta? a ver me gusta mucho más el hechizo que el bicho que tienes que jugar previamente a ver en sí es un bicho de coste 3 que a la hora de resurrecciones es importante hablar del coste porque es mucho más fácil resucitar a alguien de coste 2 que de uno de coste 3 pero siguen siendo muy resucitables entonces estamos hablando de alguien que directamente puede morir en el turno en el que se juega eso está muy bien porque inutiliza de que te lo puedan quitar es otro bicho que tiene última voluntad también eso es muy importante para esta clase es otra edición más para este tipo de mecánicas y lo de que gane ataque dependiendo de la cantidad de veces que sea jugador también implica de que si has matado a alguien por funeral también este entraría con ataque aumentado y lo de que el hechizo sea por última voluntad y te lo pongan en la mano y llene la mesa de copias de él que se benefician por el más X no, no se beneficiarían porque eso es un preludio entonces nada bueno seguirían siendo bichos que sean 2-1 con embestida o sea los tradeas chocas y el siguiente que juegues pues si has tirado uno por funeral y otro lo juegas de esta forma el tercero que te quedaría pues podría ser una cosa interesante en verdad y iría por una curva relativamente óptima el tema de poder exiliar bichos del rival pues no está mal aunque ya claro te estás relegando muchísimo muchísimo a que hayas jugado muchas resurreciones dedicadas a este para poder llegar a ese 10 pero sería una forma de tener daño directo a la cara al mismo tiempo que estás exiliando bichos del rival que podrían impedirte llegar a la cara en ese sentido ya que su ataque puede estar muy bien pero sí que tiene embestida entonces podría incluso no llegar a matar cosas porque no puedas matarlas porque sea imposible matarlas por su mecánica que tenga el bicho rival entonces es curioso no sé hasta qué punto puede llegar a entrar en nigromante ahora como está esta clase que es después de nerfeo subieron otras mucho más por encima de ellas pero no son para nada débiles ahora mismo y no sé yo si esta carta podría ser importante para cambiar un poquito el ritmo de los matos ¿a ti qué te parece Sam? primero que nada primero que nada Shadow es la segunda mejor clase por lo bastante ¿por eso? solo superado por Forest y por poco sí por poco y tienen problemas las board de coste 3 o sea no gusta han jugado solo 3 y por qué las 3 están rotas ya sea el 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 la 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 que tiene Storm y la 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 ya no sé más tiempo y incluso seres es mejor que esto o sea no no creo que sirva de nada el last word ahora que se pueda jugar solo que no sé para qué querés 20.000 ruleñas ¿sabes? es raro pero lo único que hace es salir es salir el mismo sí ya está y es que los demás no tienen última voluntad y eso a mí me molesta ¿sabes dónde puede ser útil esto? pero claro no nos interesa a la mayoría en tot ilimitado por todos los que entran adquirirían última voluntad por la pasiva de tot pero fuera de ahí sí es interesante bueno no sirve no creo que se fue no sé yo tampoco me gusta me gusta la carta pero es lo que dices hay es un coste complicado para un mazo la war puede darle tu última voluntad también con el hechizo este de 1 pero no sé no sé no sé ¿sabes que estaría chulo? que fuera un 1-0 y que al entrar en la mesa se muriera solo y activar la última voluntad pero es una mecánica interesante en verdad a forzar sí lo podemos forzar eso desde luego lo podemos meter si no me da la gana desde luego que sí pero sí el coste me parece que es lo más problemático el coste es lo que le molesta rencores esto no es war no podemos poner en el buscador last word y poner todo lo que aparece te imaginas que tampoco se juega esta vez no necesito imaginar mucho si sería una legendaria inútil la verdad de que salió bueno es un señor que nunca nunca se le ha oído mucho es el heraldo del silencio tranquilo tranquilo que le faltan como 5 copias más para ser como medusa que sale 5 veces sí 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 pobre tica es que ni en el gram los fantasies se la juega pobrecita medusa vamos a ver rencor estrepitoso claro está muy cabreado porque no lo quieren jugar un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades los cambios ya hechos a su ataque o defensa no sean revertidos o un combatiente aliado activa sus efectos de última voluntad y tenemos aquí una cartita que nos sirve de silencio o nos sirve para activar esa última voluntad tan jugosita que tenemos ahí en la mesa que puede ser muy buena ¿qué te parece ni para esta cartita? la acción de poder activar la última voluntad propia sin matar al bicho a ver muchas veces matamos a los bichos simplemente por activar la última voluntad o sea eso está muy pero que muy bien también te permite un control muy exagerado de las últimas voluntades que tengas tú y las activaciones al mismo tiempo que no estás perdiéndolo imagínate tirarle esto a un lurching si le tiras al lurching y es de lurching mata a ese pum vale y ahora choca es muy muy bueno lo del silencio vale está muy bien puedes quitarle la guardia a un tío cuando quiere disparar a la cara puedes quitarle la habilidad que se ha activado durante todos los turnos a un bicho y tal pero ya ha hecho las cosas que tiene que hacer en su turno lo importante es tú poder activar tus cosas es el turno y la activación de una última voluntad cuando te apetezca por coste 1 me parece muy muy bueno sí ¿a ti qué te parece el h&j para mí no se va a jugar en nada no es tan bueno el efecto de activar de una última voluntad de hecho te pongo un ejemplo en Hearthstone hubieron muchas cartas de este estilo de simplemente activar la última voluntad de tu bicho y era bastante mal se usaba cuando las últimas voluntades eran tan buenas como bajar un bicho ahí sí se usaba imagínate que por ejemplo hay uno que es del amuleto del el que te baja el Ruchin y el otro ese otro te baja un 4-4 o sea podías hacer por uno bajar el 4-4 pero me gustaría más que fuera mato un bicho y revívelo o incluso matarlo solo sería hasta mejor porque matarlo y revivir lo significaría aumentar una last word y además activar el last word eso estaría bueno pero es que matarlo simplemente es mejor que no muera lo ve peor ¿no? matarlo es mejor siempre porque en el deck en particular necesitas que se muera interesante ya pero con el objetivo de que va a morir ¿no te parece mejor? el tema de por ejemplo ¿podrías resucitar esto a Ceres? le tiras el hechizo de Ceres a alguien y activas dos veces el hechizo de Ceres en un mismo bicho ¿podrías estar compensando un poco el nerfeo que tuvo ese hechizo? hay también muchos bichos que por uno que tienen última voluntad de robar una carta en el mazo por uno robar a robar muchas veces Ceres no lo ven mal de hecho entonces que igual no hacen mucho daño o Celeste Celeste le activan la última voluntad de hacer Celeste se ha ganado una reanimación en dos el tema de Ceres es que antes hacía siete daños fáciles y ahora tenés que tirarlo en un bicho muy grande ¿no? para que haga algo y nunca va a llegar a siete el bicho más grande que pega seis sí con este puede hacer doce ¿no? seis sí esto y luego lo matas si encadenado de hechizo de Celeste ya es otra cosa ahí ya pega bastante sí, claro si puede encadenar varios hechizo de Celeste ya es diferente claro él lo duplica bueno, para eso te lo llevo pero sería volver a poner Celeste quizás se puede ojo quizás quizás esto pueda volver a matar a Celeste mirándolo así pero ya no tenemos el minero el minero era lo que hacía que Ceres fuera buena porque te hacía fácil encadenar dos Ceres ahora tenés que robarte dos Ceres ya bueno, ahí ahora vamos a ver una carta de reanimación 3 pero Celeste era 4 ¿no? sí no, Celeste era 3 Celeste era 3 vale ahora viene una carta de reanimación 3 la siguiente adorador del estrépito por si hay otro extra que si lo jugamos como preludio doble reanimación 3 y como atajo 2 reanimación 3 sencillita es un hechizo que pagamos 2 reanimamos algo de 4 3 normalmente y en algún momento pues puede que incluso como bichos dejaríamos un 3 3 y doble reanimación 3 que no está mal ¿qué te parece Niper? esta es una reanimación 3 no hay muchas reanimaciones no me suenan mucho ¿no? quitando el minero ya no exactamente era el minero ahora hay reanimaciones 2 exacto y abundantes la verdad pero 2 o más 2 o ya más pero 3 que es un coste muy concreto para esta clase pues falta aquí tenemos un minero que no tienes que tarjetear a algo para poder matarlo y activar la reanimación que eso era por 1 y era brutal es de me mata un bicho por 1 y entra 1 de coste 3 eso era indiscutiblemente mil veces mejor que este atajo pero esto más que nada es una forma de forzar de que se pueda jugar al heraldo porque el heraldo ya estuvimos discutiendo de que un poquito xd y esta es la única carta que digo esto es lo que está pensado para ese heraldo porque es la única la única opción y como combatiente de sí mismo pues por 6 un 3-3 que te pones dos veces al heraldo si es que ha muerto previamente en la mesa alrededor de él no me parece la cosa más peligrosa del mundo la verdad y por atajo 2 invocarte al heraldo que tiene que haber muerto previamente tampoco me parece la cosa más peligrosa del mundo sabiendo lo que puede hacer ahora mismo Nigromante que es muy exagerado y no tiene nada que ver con esta mecánica así que no sé me deja un poquito frío esta carta ¿qué te parece Dice? la reanimación 3 esta te permite un poco más jugar el tema de seres ¿no? eso está bien dos peper de animar 3 es un tema entonces el minero era muy bueno en ese sentido porque era por uno es que era por uno y mataba a un bicho que te venía bien eso es bueno entonces está peor y es peor pero bueno supongo que es una opción no me termina de convencer igual sí a mí tampoco me está convenciendo mucho la de animar al principio me gustaban más pero Dice luego luego la analiza y Dice no vas a sacar tantos bichitos esto se ha dicho yo prefiero que las cartas de Nigromante vengan así no imagínate que era reanimar 4 o sea reanimar 4 reanimar 2 ya es peligro reanimar 3 está ahí justo de que saquen esto porque esto no si no mejora ningún mazo de Nigromante está bien hecho quizás luego más adelante este tipo se puede llegar a jugar en algún tipo de mazo más adelante seguro pero ahora mismo centrado en él yo que sé bueno vamos a Vampirico que Vampirico creo que si tiene cartas que lo van a mejorar directamente yo creo que en la clase que más fácil se ve la mejora Balnareic Alecto Alecto no sé por qué digo Alecto Balnareic Afecto Lasivo tenemos uno atrás con Asalto Preludio agrega una levitación del Afecto a tu mano sin locura se ha activado obtiene más 2 más 2 última voluntad sin locura se ha activado agrega 7 Balnareic Afecto Lasivo sin poder de última voluntad a tu mazo así que nos llenamos el mazo de bichitos con Asalto y aparte la levitación que nos da a un ejercicio de corte 0 un combatiente aliado obtiene la habilidad cada vez que este combatiente ataca viene muy bien con la misma Balnareic que tiene Asalto inflige 1 y daño a ambos líderes y a todos los combatientes aliados y enemigos un área de 1 a todo te va a locura y si lo pagamos con aumento 2 2 veces así tenemos aquí Balnareic que se puede traducir básicamente en más daño para locura asalto y más daño a la larga cuando muera porque vamos a robar más Balnareic que van a tener asalto van a pegar áreas y van a hacer mucho mucho daño ¿qué te parece Anita? a ver la carta en sí misma me recuerda a la Balnareic que tuvimos al principio o sea era muy querida es en Vampérico porque era la época en la que los asaltos y la capacidad de pegar a la cara eran unas 4 cartas contadas y al alcanzar la locura era complicado hoy en día la locura se alcanza sin darte cuenta Vampérico podría decirse que es uno de los mazos que más se cura ahora mismo del juego pero entonces te puede permitir jugar muy fácilmente alrededor de la locura más aún teniendo ahí a Urias teniendo el hechizo de coste 2 dorado que te roba 2 cartas y das 2 puntos de daño o sea es muy sencillo jugar con esta carta de por sí ya es un bicho que es muy probable de que tengas eso de que tiene un 3 3 5 por 3 con asalto o sea esto es brutal y el tema este de que el hechizo sea de coste 0 con lo que pueda aportar este hechizo también puede ser muy exagerado para este tipo de cartas ya que estamos haciendo otro tic de daño al líder enemigo y al aliado eso de cara a esta clase pues puede ser muy bien de cara a poder activar a los lobos por ejemplo la juegas a ella le pones esto pegas con ella te has hecho un punto de daño en ese turno entonces puedes jugar el lobo porque has cumplido la condición de hacerte un punto de daño lo juegas por atajo te haces otro punto de daño y limpias otro bicho o sea es otra fuente más de hacerse muchos más tics de daño de locura y eso al fin y al cabo si logras alargar mucho la partida es más cosas para que la murciélago reviente porque ella podrá alcanzar 20 de daño el murciélago siempre con este tipo de mecánicas y el resto pues sería un bicho más que tiene asalto para esta clase y nunca viene mal eso o sea no creo que ningún jugador de vampírico se desagrade porque tenga una carta más con asalto y además una que puede tener el mismo ataque que el coste que eso siempre es más complicado encontrarte ¿qué te parece a ti la nueva Narek? los golpes más grandes que recibo es perder la loba en la rotación entonces esto le suple bastante bien porque son por 3 4 de daño en realidad por el hechizo sí, por el hechizo que he pegado entonces por ese lado está bastante bien la verdad me gusta la verdad me convence me convence yo creo que es necesaria para conseguir matar sobre todo quizás es un poco mucho para lo que maneja el deck pero tiene muchas cartas baratas para suplirlo entonces está bien y Urias es una carta también así que sí está bastante bien incluso en turno 6 entra doble Valnerake si las tienes que eso está bastante bien con doble área doble área bastante buena interesante incluso en turno 5 podrías jugarla a ella y el hechizo por aumento y estarías haciendo el doble área también y le puede hacer Evo o sea puede pegar es una 5-7 con Evo que era lo que pasaba antes 5-7 por Evo que hace 2 puntos de daño extra o sea serían 7 daño a la cara nada mal bueno nada mal bastante daño y seguimos con vampírico afecto odioso un combatiente aliado de clase vampírico obtiene robo de vida y nos hacemos 1 de daño pagamos 1 nuestra propia vida para que nuestro bichito pueda curarnos estamos invirtiendo 1 de daño para curarnos lo que pegue ese bichito y si te coste 1 es barato para activar locura necesitamos algo en mesa para sacarle provecho pero podemos llegar a curarnos bastante porque puede haber bichos que peguen bastante y encima con Valaray podemos incluso combinarla con ella para llegar a la cara curarnos nada mal ¿qué te parece Nipel? a ver esta carta obviamente también es un gran beneficio para la clase otra forma de hacerte punto de daño a la cara por un coste 1 es esencial tenemos ahora mismo dos bichos que son gigantescos y se juegan porque tienen atajo de 1 y ese atajo de 1 te hace un punto de daño a cada uno de ellos básicamente uno de ellos tiene la suerte de que te proporcione robo de cartas y eso es excelente pero esto sería una forma de tener ese robo de vida al comienzo de la partida que te requiera al rival de extender recursos a matar a algo que tengas ahí en la mesa y no tiene por qué ser un bicho con uno de ataque puede ser incluso la 3-2 que ya son para rayos de por sí pero estamos hablando de alguien que tendría 3 de ataque podrían ser también los propios murciélagos de la vampireza que ellos te hacen daño antes que tengas locura pero no tienen robo de vida con esto le podrías proporcionar ese robo de vida podrías darle incluso robo de vida a ella en caso de que ellos los utilices para tradear otra cosa tiene un abanico de posibilidades inmenso en un mazo en el que juegas muchos combatientes en la mesa y eso sería otra forma de conseguir ese robo de vida que no dependerías exclusivamente de los murciélagos que tienen uno de ataque o el 1-1 que si tienes locura evoluciona y son de estrés podrías tener unos robo de vida mucho más salvajes incluso con la diva la diva podría estar robando podría estar levantándote la vida entera directamente ella porque pegaría de 5 te curaría 5 más los 5 que cura después de hacer los tics te estaría curando de 8 de vida prácticamente la señorita muy salvaje ¿qué te parece a ti 6? el sencillo este o el 7 me parece bastante innecesaria porque venimos hablando de lo que más se cura entonces ¿por qué quieres más realmente? y no está aportando nada es suficiente tiene mucho y tiene suficiente que es lo más importante por lo único que lo haría es porque tiene un ping de 1 pero estamos hablando que también llegas con eso con normalidad entonces realmente me parece innecesario normalmente a turno 4 activas locura si te ha ido bien es redundante mejor dicho más que inesceler redundante redundante ¿no? más yo la veo también por otra razón es de que si hablamos de meter cartas como por ejemplo la Valnerick estamos hablando de quitar cartas ¿qué cartas quitarías para incorporar a Valnerick? ¿serían cartas que también de tu forma tenían cura? ¿esta sería una carta que podría sustituir a esas cartas y seguir curando lo mismo? es que ahí habría que teorizar bastante en cómo quedaría el mazo final mencionando a Valnerick ¿qué quitarías para meterla a ella? ¿qué lugar tiene? no tiene lugar sí esto es más complicado que entre la verdad últimamente se ponía el Dark Emperor sí se ponía esta Dark Emperor últimamente así que si se mete esta Dark Emperor ¿sabes qué? mover un poco las piezas la la diva tampoco está siendo muy útil pero estar llevando una y de suerte ¿sabes? sí es un poco cara es un poco cara vamos a ver la última la plateada adoradora del afecto 1-1 con 1 que no hace un punto de daño si Avaricia no si lo cura si Avaricia se ha activado obtiene más uno más uno si puede ser por uno un dodo evolución si lo cura se ha activado ahora sí inflige dos de daño a todos los combatientes enemigos bichito de coste uno que activa locura ok puede ser un 2-2 más ok y una evolución que encima puede pegar un área doble ok triple ok yo creo que está buena carta ¿qué te parece para ti? la adoradora esta es una de las mejores cartas del juego si eres segundo sí porque si eres segundo en turno uno tienes un 2-2 en la mesa totalmente creo que sí y es de hola bienvenidos a mi partida totalmente sí y eso es muy complicado de levantar muy complicado de levantar entonces puede ser un grave problema un bicho como este me parece que es una de las cartas más potentes que estamos viendo y es un 1-1 por 1 o sea yendo segundo esta carta te da el control de la mesa totalmente te da leer y te apagas la carta y encima sigue activando locura sí es que además el turno que estarías gastando en hacerte un tick de daño random ella lo está aprovechando está haciendo cosas ¿qué te parece esa carta? a ver está muy bueno ese segundo sí está bien también tener otro activador de 1 early game porque le facilita la consistencia del turno 4 ir sacando la la tipa del deck el tema es el después ¿no? el después es un poco si no si no es como otras cartas de locura que después mejoran ¿no? porque si lo comparamos con una conversación directa que es el el tipo este que te cura ¿no? sí el de robo de vida ese después es bueno igual ¿sabes? sí entonces no sé supongo que se puede llevar por consistencia simplemente y por lo del segundo que también está bueno pero no sé no me parece que por esto blot sea Jesucristo ¿sabes? no no algo bueno que tienes que te hace daño siempre eso es bueno por si queremos ganar por murciélago sí no se le va el daño eso sí es bueno y al área puede ser útil supongo pues está bien puede ser una inclusión interesante y que puede hacer incluso que atraca más de lo normal con ella bueno incluso si en lo segundo tirando el de uno que roba una carta y luego la mete lleva dos tiquis de locura deja un dos dos nada mal a ver una cosa que veo bien también es el tema de que puede hacer daño a bichos que no puedes alcanzarles ya que hace dos puntos de daño al evolucionar y eso puede ser interesante contra algunas cosas de por ejemplo el critical sí porque tiene evolución completa y encima un área de dos así que es bastante daño esta carta me parece buena creo que puede ser suficientemente buena sí puede ser un 4-4 por uno y un punto de evolución que ha limpiado de dos en área toda la mesa pues vamos a la de clerical que no tenemos que ir al discord en español vale aún queda por tarde vale pero seguimos en orden ¿no? ¿no te parece nipers nos queda en el orden? sí, sí adelante adelante sí, ¿no? vamos a verlas y tenemos aquí el señor que está más fuerte ha perdido peso porque este este era el que estaba gordito ¿no? no cabía en la carta sí, sí no cabía en la carta pues fíjate como está ha ido al gimnasio la muerte le ha sentado bastante bien marwin desesperación serena clerical 4 4 al final de tu turno si este combatiente no ha atacado destruye todos los demás combatientes aliados y enemigos después agrega un torrente de la desesperación a tu mano si 4 o más combatientes aliados o enemigos le da igual han sido destruidos por este efecto y el hechizo que nos da no está nada mal por un PP así le damos a un combatiente o amuleto o amuleto ahí los de artefactos o amuleto enemigo bueno pues ¿qué te parece nipers? ¿qué te parece este removal tan fuerte? escucho engranajes de una fábrica ay no que sencilla a ver el combate en ese mismo es un es un tenis de coste 4 que a cabo te deja un bicho en la mesa tú lo dejas quedar en la mesa no ataca limpias toda la mesa del rival y la tuya y si tienes suerte y han limpiado 4 bichos o más pues estás proporcionando tu mismo hechizo que es una cosa bestial ya que un exiliador tan potente como este sin condiciones previas para reducirle el coste o que tengas que fabricarlo a través de una evolución o cosas así es muy muy bueno siempre te lo puedes guardar ahí para cuando lo quieras utilizar y coste 1 no es un coste de preocuparte en esta clase en absoluto entonces de cara a jugar alrededor de de curaciones pues pues está interesante de cara a jugar alrededor de amuletos es mejor todavía ya que es una es un tipo de arquetipo en el cual tienes que estar siempre evitando de que el rival pueda jugar y esto es brutal es de dejo caer un bicho y limpio toda la agresividad del rival que el rival normalmente cuando detecte que tú eres de amuletos va a intentar ganarte por agresividad hacerte mucho daño antes de que lleguen los turnos en donde tú digas ya está soy amuleto estoy reventado y a partir de aquí ya no puedes hacer nada entonces es una muy buena carta para alargar la partida de cara a ese tipo de arquetipos de sobre todo amuletos porque tiene muchos exiliares también entonces sería otro exiliar más que además cubre la única cosa que no puedes exiliar hasta ahora y está bastante bien y te deja un 4-4 al fin y al cabo en la mesa que no es el mayor problema del mundo porque es fácilmente quitable por tus rivales no tiene ninguna habilidad de al evolucionar no tiene guardia y esas cosas que podríamos pensar alrededor de meterlo en guardias y demás pero está muy bien a eso el tema de puedes reventar mesas y reventar mesas está bien siempre y por coste 4 mejor sí en clerical además reventar mesas perfecto ¿y qué te parece Sayati? el tipo este el omen que se le ocurre esta carta espero que duerma bien vamos a matar un Temis por 4 y que se le deje un bicho pero si no nos daba suficiente sueño de jugar contra Heiven ahora vamos a poder dormir más a gusto la verdad tenía un poco de insomnio pero por suerte salieron estas cartas y bueno un poco más yo qué sé esta esta rotilla ¿no? podrás dormir pero con artificios explotará todo sí es verdad lo que le falta es un limitador de año la cara de Heiven y ya está sí que resulta que era el amuleto que traía este en su versión antigua tranquilo tranquilo seguro que no hay ninguno seguro que no hay seguro que no hay bueno pues muy buena carta que es decir un removable que encima deja un bicho y que encima te recompensa si la mesa estaba llena y que si no lo mataste lo hace de nuevo así básicamente increíble que incluso puede evolucionarlo y como el tipo no puede matarlo no puede hacer nada ese turno hombre si tú vas segundo y lo evolucionas a él te queda un 6-6 en la mesa y el rival con una sola fuente no puede matarlo sabe que lo que juegue va a morir y se va a comer 6-6 en el año y si no juega nada le pega 6 a la cara si no juega pierde directamente y si lo juega lo pierde es una putada es una putada esto puede estar bien de cara a los leones que hemos visto de que se recuerda que tenían que morir y entonces entraban evolucionaban y demás entonces esta sería una forma de poder matar al nicho en su primera forma y después a partir de ahí hacer tus cosas y después ya lo sacrificas para que no te lo vuelvan a matar con el mazo amuleto puede estar bien también con mazo que lo único que hace es bajar amuleto entonces limpiarlo toda la mesa les dio beneficio tenemos aquí la desesperación eterna clerical un amuleto de traspatán cuenta regresiva 3 al final de tu turno si no hay combatientes aliados en juego que hayan atacado no se puede atacar no se puede atacar hay que hay que ir despacito restaurado de defensa te diré y roba una carta wow si si no atacamos vamos a curarnos robar muy buen rollo que te parece níper pues perfecto para la señal que con el que hemos visto perfecto para por ejemplo para curaciones ya que tenéis una curación por turno asegurada porque tú lo que tengas ahí a no ser que tú quieras curarte con la propia tía que te da la habilidad el resto de cosas no tienes una gran prisa por chocar y que te queden vivos en la mesa lo que te queda en la mesa pues normalmente lo quieres ahí para que quede en la mesa y ya está y ya por porción la curarás porque las tienen ellos a no ser que tengas ahí los renuncionantes que entonces ya atacan pero ya te has curado con ellos así que no sería tan peligroso el tema de que pierda la habilidad de este pero es que es un motor de robo que durante tres turnos estás robando y estás curándote de dos además que no es poca curación curación de dos es una maleta burrada que no estás pagando en ese mismo turno esto es como dos veces jugarte al es como tener a de la fil o al al tío que lo juegas normalmente por coste cero para que sea una curación de dos de coste cero pero que tienes también su coste cinco y esto te está curando de dos por turno y puedes jugar dos amuletos de estos y quedarte tan ancho y estás robando constantemente es brutal a lo mejor su coste inicial por coste tres es un poco caro por el hecho de que no haces nada ese turno pero bueno al final del turno ya estás robando una carta así que ya te compensa un poquito como quien dice a partir del segundo turno es cuando ya directamente este amuleto gana pero por pariza en rentabilidad a muchas otras cosas pero una adición más para esta mecánica de me quedo aquí esperando y tú como bien dices desesperación eterna me quedo quieto a ver si gano que te pareces ahí en amuleto este no juguemos gente no juguemos al Shower y tenemos efecto tú tiras cartas y que el rival se rinda porque si no se ve que perderá 20 minutos de su vida básicamente jugar Heiben ahora es como es esto taxerizar tu gocia subcontratar tu gocia mejor dicho sí estar subcontratando tu gocia y ya está vos juegas cartas y hacen efecto si vos no sabes nada puedes hacer otra cosa mientras juegas también es como es como jugar Sonic si vos moves algo sale mal pero si vos no moves nada el juego va a salir es algo así y ya está y vamos a ver la última y nos hablemos de la siguiente y vamos a ver la última que que decimos es que nos han puesto una carta para protegerte ahí que limite el daño adorador de la desesperación un 2-2 al final de tu turno si este combatiente no ha atacado no ataques paz tu líder obtiene la habilidad el próximo daño que reciba se reducirá a cero y si lo evolucionamos destruye un juguete enemigo ¿vale? por si necesitamos matar algo lo destruimos ¿qué te parece Niper? este señor que bloquea daño mientras siga vivo ¿te acuerdas de esa carta que la puedes jugar para aumento 10 que sale de una legendaria enforestal? pues es muy sencillo dejas caer una cabra en la mesa y se acabó dejas caer una cabra una cabra y se no ataque tú te quitas y ya el otro no a ver no es un limitador de daño por lo tanto siempre te pueden llegar a matar por ejemplo con el murciélago que hacen un puntito de daño con otra cosa y el murciélago hace el cataclón pero contra esa carta que hemos visto de forestal es el counter absoluto de eso es de el próximo daño ¿cuál es? ah esos 20 daños que me van a caer en la cara se convierten en cero bienvenido es como Arturo pero sin la condición esta que tenías que tener vínculo X tal y cual y su madre y tener a Arturo en el mazo que también tenías que tenerlo en el mazo esto no es más sencillo es de ah ya está reduzco a cero y el escudo permanece o sea no es que dure un turno es hasta que le rompas el escudo ese y el escudo que se renovará siempre mientras ella está en la mesa lo único que no hay una forma de poder protegerla ahora mismo pero si lo hubiera directamente es de o me la matas con algo que pueda matarla que no sea físico o tienes que hacerme dos fuentes de daño la primera pequeñita y después hacerme lo que quieras gastando recursos extras todos los turnos o sea es muy muy buena si hubiera una forma de protegerla ya directamente apagé vamos ya que se que entra emboscada la cámara no pero emboscada no os digo por ejemplo como el amuleto plateado del homen este del heraldo este el antiguo el amuleto era de si los ataques si ningún combatiente ha atacado todos se adquieren de que no pueden ser atacados entonces esa carta era brutal combina muy bien con ella y seguramente esta carta la añade a mi mazo ilimitado directamente ¿qué te parece a ti Sain? siento más interacción jugando Shui madre mía dura declaración madre mía son declaraciones son duras muy muy duras pues sí el mazo es un poco verdad porque el amuleto era mejor el amuleto de que dejaba pegar a sus bichos ese era mucho mejor ese amuleto está bastante de hecho me sorprende que no haya en el feo todavía y que limita el daño a 3 de cada fuente está armurrado ese amuleto ese amuleto medio tóxico era tóxico lo sigue siendo en la copa me está ayudando mucho la verdad el amuleto lo usan en el invitado sí en el invitado se usa ese amuleto de chop me permitió que se jugara en el ala no jugábamos no en el mazo de curaciones en el mazo de curaciones este no si el ala te hacía daño no te jodes en el ala bajabas tu mesa y la protegías y no te podías en el mazo el mazo que estoy jugando yo por ejemplo en esta copa de invitado es un mazo que no tiene alana tú matas con los kurt pequeños está hablando de cuando se jugaba en rotación cuando se jugaba en el juego de verdad ahí estaba hablando pero sí la carta está rota en general vamos a ver la última clase última clase de todas y me encanta el diseño de la carta la ilustración al menos y Lishenita que yo creo que hay mucha gente que 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 le gusta que sepa que saquen algo para marionetita que la marioneta está a ver a ver pongan en el chat que le gusta Lishenita a ver mira acá está ¿dónde está? espera acá ¿alguien más? joder siempre baneando a la gente no ¿alguien más? ¿alguien más le gusta Lishenita? no tengas miedo no pasa nada Lishenita está muy bien Lishenita está muy bien ya puede ya puede no otro más tengo que banear a vos en tu chat me tienes que banear en mi voz me tienes que banear en el chat ya puedes leer esa mierda no pasa nada en el chat que queda en la grabación se ve claramente eso y da igual que lo banees que sigue quedando ahí yo ya me almazo dice Lishenita está mal ya directamente baneame eso bueno voy a leer la carta no me gustan las cabras perdón Lishenita está mal Lishenita armonía destructiva elección nuevo testamento verso blanco nuevo testamento verso negro solo de la armonía preludio agregar una de esas cartas si se han destruido de aún o más con varias desaliadas dos de este turno pues te da las tres aparte no puede ser destruida con efectos como anterior y cuando la jugamos hace reanimación 0 1 y 2 y aparte os voy a enseñar las cartas que le da vale el artefacto blanco que nos curará vale el resto de la defensa es tu líder cuando nos cura 4 si hay algún si está el artefacto negro nos cura 4 en vez de 2 el artefacto negro que hace 4 de daño al jugarlo nos hace comienzo de turno inflige de daño al enemigo si está el blanco hace 4 aparte estos artefactos una vez los tengamos en la mano se van restando en uno cada vez que destruimos una de nuestras cartitas y el solo de armonía coste 0 hechizo destruye un combatiente aliado de clase dimensional o un amuleto aliado de clase dimensional sin poder de cuenta regresiva e inflige 3 de daño al enemigo al azar y 1 de daño al líder enemigo aquí tenemos Lysena que hace muchísimas cosas pone sus artefactos que son un poquito más baratos que los antiguos pero hacen menos daño como curan menos y luego una carta que va a aportar mucha mesa con su evolución podemos reanimar un montón de marionetillas normalmente coste 0 coste 1 y algún bichito más por ahí que te parece ni para esto esta cartita a ver esta Lysena está bastante bien en tema de que tiene mecánicas para obtener todos los amuletos mucho más rápido que el anterior porque el anterior era un dolor de tripas pero claro la recompensa era increíblemente mayor los amuletos anteriores eran una bestia de blanco no tanto porque el blanco era un poquito más comparado con lo que tenemos ahora pero el negro una vez toca la mesa era la partida acabado o si no lo transformas o lo exilias y era imposible a partir de ahí ya era imposible estamos hablando también de épocas muy antiguas del juego donde te podías permitir llegar al amuleto negro esto es muy fácil entregarla ahora mismo el tema de tener las tres cosas al mismo tiempo sobre todo con las marionetas ahora mismo las marionetas es muy sencillo alcanzar 10 muertos en ese sentido ha perdido también el tema de que antes tenía golpe letal ahora ya no lo tiene eso es un poquito del detrimento de ella pero bueno todo lo que gana me parece que es bastante más rentable ahora mismo ya que puede tener ese golpe letal a través del hechizo que es un hechizo de coste cero se lo puede tirar sobre sí misma y ya no muere y hace el daño ese así que sería una forma de hacer un golpe letal impostor por así decirlo y lo de que no te requiera la evolución para adquirir en los amuletos también está muy bien puedes dedicar las evoluciones a otras cosas pero la evolución en sí misma no está mal porque reanimación cero reanimación uno eso implica la marioneta normal y la marioneta 2.0 exacto y reanimación dos pues cualquier otra cosa que quieras añadir al cómputo que no está nada mal entonces serían tres bichos más estás metiendo cuatro bichos en la mesa por un punto de evolución y alguna de las cosas es si es que no son todas en la mano así que brutal también que tengan una activa los amuletos al ser jugados un preludio es también exageramente bueno el amuleto blanco el preludio que tiene es de curarte cuatro eso es muy bestia te estás curando cuatro con un amuleto que ya está ahí y todos los turnos te va a curar y el de la destrucción pues es mucho más débil que el anterior pero comprensible porque si no es que se nos iba a la olla no podías no tenerlo tan pronto algo que hacía lo que hacía el anterior entonces comprensible de que no sea tan potente y aún así es muy potente cuatro de daño directamente a la cabeza del líder por jugarlo y al comienzo del turno de dos o de cuatro dependiendo de lo que tengas jugado es muy muy exagerado en ese sentido muy exagerado la carta me parece muy buena muy muy buena pero la está encasillando eso en marionetas entonces no sé yo hasta qué punto en dimensional no se puede permitir jugar con una mecánica como esta pero si quieres jugar con mecánica de matarte muchos bichos y tal y cual es una mejora ¿qué te parece ahí la nueva lisiona armonía destructiva? a ver es menos tóxica que la anterior por lo menos eso es un supongo que es algo bueno sí eso es algo bueno necesita Evo necesitar Evo está bien después un poco problema tener que matar 10 para tener 2 2 amuletos ¿no? Hechizo de 0 no sé ni para qué está porque es una porquería la verdad por un daño a la cara gracias ni me la de y y es el problema que la vida hace es no poder conseguir los dos el Evo está bien porque son 3 más tarde si Daudit no tener Bane duele porque era una de las mejores cosas que tenía la leyera era un infinito 6 infinito 6 sí y está bien supongo que se puede jugar un portal de matarte tus bichos carta de mortal 4 muy raro sí pero igual puedes jugar la segunda o sea la primera la jugas de daño y la segunda la jugas completa exactamente tienes 2 amuletos negros uno blanco sí claro vas a priorizar el amuleto negro al menos para que empiece a bajar el coste cuanto antes es que con la evolución de la primera vas a sacar nada más que ella y 3 bichos más depende del matchup si vas contra agro supongo que te he buscado uno blanco y después doble hombre claro también depende si vas primero o segundo que eso también determina mucho la partida y vamos a ver el chizo de Yishinita armonía retroactiva si usas funeral agrega una copia del combatiente destruido a tu mano si usas funeral y realmente no usamos funeral porque nos da una copia así que es como si no hubiésemos hecho un funeral pero ha muerto algo así que viene bien ahora después de haber hecho eso si 10 o más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida agrega a tu mano al azar copias de combatientes aliados de coste 3 y 4 destruidos durante esta partida si por ejemplo alguna que le hayamos hecho funeral algún coste 4 pues la podemos hacer y nos lo va a dar otra copia más o simplemente algunos bichitos que hayan muerto durante la partida bueno por uno estamos generando dos cartas lo cual está bastante bien es una forma también de alcanzar eso de las cantidades de bichos muertos sin perder tú el recurso en la mano es una forma también de poder conseguir sacarle más partido a una única marioneta por ejemplo también hablando por ejemplo de si estamos ahí con dimensional de artefactos cosa que viendo esto yo creo que no va a ser tan prioritario pero también sirve una forma de meter un artefacto al cementerio sin haberlo tenido que jugar previamente y así podrías conseguir esa cantidad de artefactos muertos sin tener que haberlo jugado por ejemplo el que cuesta tres y son dos un bicho dos dos y te colo en otro dos que suele costar mucho llegar a jugar pues entonces me lo tiro de la mano al cementerio y ya entra el cómputo de cosas pero yo creo que más que nada va a ser en esta cosa de poder alcanzar cuanto antes las diez muertes en este nuevo mazo dimensional y una vez tengas las diez muertes ya te puede devolver a Lysena en la mano exacto y eso sería otra fuente de tener a Lysena y eso obviamente tiene muchos beneficios muchísimos beneficios aparte no estamos hablando de que ya estaríamos en turnos donde de lo que te dé en la mano vas a poder jugarlo ya que has gastado solo un PP es muy fácil que puedas volver a jugarlo lo que te dé entonces yo creo que es un beneficio absoluto esta carta y obviamente es una de las más sinérgicas de todas las sinergias que hemos visto en esta expansión rara ¿qué te pareces ahí a ti en la chifo este? está bien porque primero te suma uno a las muertes jugar o usar tipo revir va a tener nueve exactamente igual está bien y te da más bichos te recicla Lysena si la mataste igual está bien estamos hablando de que probablemente vas a usar una Lysena temprano y después usas una segunda esta puede ser la segunda así que la veo bastante bien además está muy bien porque si no te has matado ni con coste 3 ni 4 lo puedes hacer con ella y luego te te lo da hay otro bicho de 3 muy importante otro bicho de 3 muy importante que es Lysena la Lysena muy útil aparte de servirte de finisher te da bastante de bicho así que jugar al Lysena no está raro jugar al Lysena es normal te da la Lysena me gusta la carta parece que cierra muy bien no sé si llevas otro bicho de 3 o de 4 creo que no creo que me suena solo el Lysena creo que no y si vas a meter esto si había otro bicho lo acabarás sacando porque es muy bueno devolverte el Lysena más que nada también el tema de que estamos hablando de coste 3 y coste 4 si también defines tú mucho que solo quieras que te salga la Lysena puedes definirlo claro solo llevar la Lysena ya va a hacer el Lys de coste 3 y Lysena de coste 4 y siempre va a sacar eso exacto no es un conflicto exactamente me parece interesante y vamos con la plateadita coste 2 2 2 destruye otro combatiente aliado de clase dimensional y agrega una copia de dicho combatiente a la mano no pues si nos queríamos copiar a Lysena con esto también no la podemos copiar ¿vale? porque podemos destruirla entre comillas no se destruye y nos da una copia preludio tiene doble preludio destruye un amuleto aliado de clase dimensional sin poder de cuenta regresiva y agrega una copia de dicho amuleto a tu mano básicamente podemos destruir si queremos un combatiente o un amuleto si queremos porque están separados están separados pero las dos cosas en verdad son las dos cosas ¿por qué lo duplicaría? sí, sí, sí ¿por qué lo duplicaría? ¿por qué lo pondría? ¿por qué lo pondría diferente si no puedes hacer ambos? porque si solo puedes hacer uno está mal escrito pues entonces debería ser ambos ¿no? así primero el combatiente y sigue amuleto luego amuleto podría ser peludio destruye otro bicho o un amuleto sin gold y agrega la tu mano en vez de son las dos cosas son por separado porque son ambos y así lo que haces es evitarte el conflicto que hay de que si no se cumplen todas las condiciones no se activaban ciertas cosas así defines de que una cosa se activa y la otra se activa en un orden apropiado que sería primero eliges un bicho y luego eliges un amuleto pero no tienes que definir por ejemplo destruir un amuleto no depende de que hayas podido destruir un combatiente sí a mí se parecía puedes destruir este amuleto te puedes destruir tu propia fábrica no quiero que me la destruyan me la destruyo yo mismo antes de que me la exime clerical me la destruyo yo y no sé con el amuleto de la higiena supongo que tiene una ¿qué te parece a mí la carta? no sé a ver primero tengo que destacar una cosa de la carta que es su diseño no sé si os fijáis de la cantidad de detalles que tiene esta ilustración porque el muñequito que le cuelga la cintura en su versión sin evolucionar es la lissena normal y cuando está evolucionada es la lissena líder la de vestido blanco qué gracia pero bueno hablando ya de lo que es la carta de sí misma es una carta que obviamente va con la sinergia esta que hemos dicho de lissena sigue matando cosas sí pueden morir obviamente porque lissena no puede morir los amuletos de lissena no pueden morir y cosas por estilo pero siempre puede llegar a destruirte todas las cosas puedes incluso llevar formas de meter tú otros bichos y esos bichos matarlos puedes estar incluso con el el yuhuan el líder en forma de combatiente evolucionarlo a él que te ponga el analítico y romper el analítico robar con el analítico o sea tiene sus propias sinergias y el abanico es muy amplio y tener doble opción de matar cosas tuyas es liberar huecos en la mesa si es que quieres liberarlos y si no no puedes jugarla al principio del turno puedes jugar al final del turno puedes jugarla a la mitad para haber jugado tú primero de unas cosas y después habilitar otras tengo un mandico muy muy grande de posibilidad de esta carta y cuesta muy poquito para lo que aporta cuesta poquito sí ¿qué te parece esa carta? la eliminadora copiadora está bien porque te permite copiar los amuletos siempre era apreciado antes y sigue siendo la obra y como te dejas hacer los dos es buenísima la carta sí si te dejas hacer los dos es muy buena imagínate clonarte a la escena y el amuleto negro de la escena roxy confirmame si se pueden hacer los dos efectos por separado porque supongo la obra le dio en japonés porque lo que no entiendo es por qué los ponen porque los pondrían separados los dos preludios sí es raro sería una O en inglés también están separados por eso digo que podría preludio destruir un bicho o un amuleto que de hecho era lo que decía la carta anterior que teníamos que rompía y que agregaba una copia agrega rompe algo y agrega y ya está pero era solo una acción de ruptura exactamente aquí es que está separado en dos acciones diferentes así que eso tendrás que hacer dos elecciones a la hora de jugarla y son independientes si no si no se cumple una se puede cumplir la otra y al revés exacto como hay con hiper o sea son dos pues muy bueno tenés que hacer los dos sí claro obviamente todos los preludios si puedes tienes que hacerlos si puedes te obliga pero si hay opciones si hay opciones claro si no por eso el preludio si hay bicho si hay bicho amuleto los tienes que destruir si tienes bicho amuleto los tienes que destruir y por si alguno se lo pregunta ¿se puede destruir a sí misma? no la opción de preludio es el periodo entre la mano y la mesa o sea no podría destruirse a sí misma está bueno entonces se puede hacer los dos es genial porque aceleró un montón el tema te permite por si antes que tengas los amuletos porque solo puedes romper los de leyes porque el día que nos lleva más amuletos sin compra creo que yo no recuerdo no a no ser que lleves la ciudad que dudo que la quieras llevar no vas a llevar más entonces tú puedes copiar una amuleto y si no la típica romper un bicho y copiar un bicho puede ser que toquear un analítico o sea sea de llena o simplemente agregar un nombre que sea romper una puppet o romper una puppet aunque sea para que cuente uno más simplemente incluso una puppet de estas 2.0 si incluso que haya podido la matar la vuelves a la mano y la vuelves a jugar eso puede ser muy es que si ayuda acelera bien acelera exactamente acelera que es lo interesante eso es un bounce como dice yo si es un bounce la fábrica también si ese cómodo va a estar bueno después puedes jugar la fábrica como un amuleto no como un atajo jaja es para cuando juegas doble fábrica ahí está jaja 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 la fábrica que te agregaste la descartas con la gizmo y ya está jaja es como ya tiene el combo entero después cuando lo veas no te acuerdas el combo loco bueno pues estas son todas las cartas ya me habéis dado las cartas hoy nos llegamos a las 3 horas 2 horas y media 2 horas y media va está bien incluso me estás charlando al principio de otras cosas está bien a curtis que está preguntándose que es el bounce bounces como se dice en inglés al hecho de que tú te devuelves una carta que está en la mesa a la mano o sea te devuelves un recurso que está en la mesa a la mano literalmente rebote rebote es levantarte una carta al campeón lo que hace forest a cada rato exactamente lo que hace forest la mecánica más básica de forestal lo que hace mucho forest ya fue las neutrales no nos las comentamos porque no nos gusta exactamente las neutrales fue lo primero y menos mal porque no creo yo que aporte mucho a la legendaria historia estaba desde el principio lo hice en broma sí, sí, sí le gusta le gusta ver tu martillo payaso de historia bueno pues ahí tenemos las cartas yo creo que como algún cambio tú piensas pensáis que puede cambiar un poquito el meta con esto o no casi mejor que no casi mejor que no yo creo que yo creo que no va a cambiar como mucho que se pueda jugar el dimensional ese de papés eso como cosas no es eso es lo único que veo yo con un deck con el tipo este del 1 y jenna tiene buena pinta van a ir a un deck que ya existe exactamente creo que como mucho se puede mover se puede se puede entrar pero bueno un deck ya existe entonces no es algo nuevo no a ver nuevos arquetipos no vamos a ver eso está claro no bueno si 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 lo que sí que es Haven si si sube supongo que sí cuenta como cambiar porque no es tan bueno ahora no sé si es suficiente no sé si es suficiente a Luna Temis no sé no sé qué le falta a ver el Temis por así decirlo no es lo que le salva la vida al fin y al cabo no te está ganando la partida simplemente te está dando un momentito más de tranquilidad pero también depende de qué te han jugado el rival si el rival va muy muy rápido por ejemplo un Imperial ahí has triunfado si te estás enfrentando a un Dimensional ahí has triunfado además te da el hechizo que dices juego de fábrica entonces contra ciertas cosas puede mejorar con las cartas que se han añadido es otro amuleto más un amuleto que te está robando y curando bastante además la curación me parece muy bestia no me esperaba que fuera de dos la verdad el amuleto muy bueno sí y el amuleto puede ser muy bueno tanto para amuletos como para curas al fin y al cabo son los dos arquetipos que se pueden jugar ahora mismo en Clenicano fíjate que amuletos incluso llevaba la legendaria de cura porque le compensaba pero como también se cura mucho sí y en Vampírico por ejemplo a mí la carta está plateada y va segundo es una bestialidad pero claro depende un poquito de ciertas cosas puede aportar mucho pero depende de ciertas cosas y a ver que quitas en el mazo de Vampírico actualmente para meter estas cosas nuevas Vampírico supongo que lo mismo sube un poquito un poquito pero pero algo va a subir no creo que vaya de banca a forestal ni negromate lo digo muchísimo pero sí que puede subir un poquito y en runico pues ahí entraría más la locura esta pues poca broma Chaos puede pegar un subidón puede subir la tierra perfectamente y Galmy me gusta mucho es una carta muy autosuficiente y es otro salto más para Dracónico Dracónico también se va a quedar ahí pues no creo que cambie mucho el meta como mucho que aparezca eso un mazo de Lishena y Imperial con tesoro ojalá me sorprenda que sea algo mejor pero habría que ver lo buena que la Octrice si la Octrice es muy muy buena quizás sí que puede subir un poco puede llegar a ser algo jugable que esta expansión Imperial está un poquito injugable la verdad a ver si esta Octrice ayuda a aquel pirata que vivimos en la expansión que roba puntos de evolución y cosas así se pueda jugar y se puede jugar más cómodamente alrededor de tesoros piratas y demás hay bastantes cartas de tesoro hay bastantes cartas de tesoro creo que de las sinergias que han metido creo que es de las que más hay puede ser perfectamente como hay piratillas y eso pues por lo menos hay cosillas para probar si lo que queréis es probar cosillas nuevas o por lo menos las cartas nuevas podéis hacer cositas a ver a mí Lissena como está diciendo Estorilla a mí Lissena me ha gustado sobre todo por el hecho de que puedes conseguir los amuletos muy pronto además creo que es lo que realmente es más nuevo ¿no? sí un mazo nuevo por así decirlo sí sí porque estarías con una mecánica victoria distinta al que acabo eso podría llamarse otro arquitecto puede llamar más la atención que los otros mazos y porque ahora mismo era amuletos por aquí amuletos digo artefactos hace rato para la gente artefactos por allá artefactos yo creo que cuando rote la fábrica se va o sacan otro camino de artefactos que sea totalmente diferente o lo van a olvidar un poquito no sé está bien yo creo que para hacer una segunda parte de la expansión yo creo que está bien bueno decimos que a ver pensamos todos lo mismo de que el de negromante va a jugarse lo mismo que el anterior ojalá no equivoquemos pero yo creo que sí después después del análisis de todas las cartas yo creo que sí yo creo que es el más frío después del análisis de bofora seca vamos a jugar no sé que ya porque se están peleando entre Evo y la jugó hace rato y no sé cuál es mejor ya y vamos a jugar no sé no sé qué sería lo siguiente no sé de forestal lo mismo se puede jugar el de bofora ese que dicen con el tipo este nuevo sí a ver yo creo que ahora mismo los mejores van a quedar siendo forestal negromante yo creo que las tres primeras si forestal y los negromantes eso no va a cambiar y luego ya por debajo por debajo lo mismo hay pelea y suben algunas posiciones algunos arquetipos el dracónico crelical depende de ver cómo caiga la alicina nueva con las marinetas y no sé y vampírico rónico pues para aplicar lo nuevo tienes que meterte en cosas muy locas así que no puedo decir dónde va eso y imperial ojalá nos dé una sorpresa quizá algún rayo también se puede ver en alguna spellbush donde rayo sea la carta de coste más caro lo puedes jugar por 7 por poder lo puedes jugar por 7 no puede llevar el cronobrujo y corriéndolo de otra forma no sé al menos el cronobrujo cuando te lo robaras costaría uno poca broma con caos la verdad los cortos son malos yo creo que puede ser el mazo rónico más fuerte bueno habrá que ver si manares que está muy bien pero lo bueno que tiene caos es que es un caos para ti y para el rival y tu caso es más controlable que el del rival y el rayo con su turno de limpiar toda la mesa y dejar ese bichaco sí pero tienes que tener un punto de evolución bueno tranquilo tú no 5 hace el que jugó caos saca su hijo por muy gracioso que parezca el que jugó saca su hijo y te sobra lo seo sí es gracioso pero es verdad se ha jugado caos se sobra lo seo es normal que le sobra lo seo y sobre todo puedes jugar el tipo este con triple goles o con bueno junto con con folia con folia con folia no porque bueno le estás evo no puede hacer la evo no claro a ver el garantizarte una carta de 1 es buena de por sí así que no es muy difícil no pero es que no es muy difícil es que fuera de broma pues yo creo que va a ser que se queda el mejor mafo rúnico no sería de hecho la conclusión que llegué después de jugarlo era el deck es bueno pero no tiene un bicho grande buenos para aprovecharlo lo suficiente si no hay tantos bicharracos está Bahamut el otro esto es un bicharraco más palmazo realmente que encima te da algo bueno y el hechizo también es bueno y el hechizo es bueno incluso no haciendo caos podés hacer al 6 el hechizo este sin arroba caos y tenés tenés el rayo por 7 lo jugás y tenés esto por 1 en vez de de por 0 de bueno de variable pero se entienden si te da un plan B sabes que no tenías también si ya lo veremos yo creo que vamos a ver más caos en el ladder seguro vamos a vamos a ver a la gente haciendo locura y si no otra vez otro de esto no puedo jugar mi juego no puedo jugar mi carta que pasa aquí no te preocupes después cuando te hagan caos y estés contra dracónico hayas rampeado su siguiente y de repente digas ostras que toda mi carta costan 3 por lo menos ya no se juega tolerancia los que jueguen caos no le pueden tirar tolerancia luego pueden jugar una tolerancia recién robada eso es otra bueno pues muchas gracias a todos por pasaros muchas gracias a a por por hacer este análisis que la verdad es que a mi me encanta es lo mejor de cada salida de cartas es una maravilla tío esta de pero estáis hablando aquí de cartas que ni siquiera habéis usado da igual pero no lo pasamos de puta madre es divertido no lo he pasado y nada mañana mañana todavía no está la expansión así que habrá que esperar un día más esto es raro aprovechen aprovechen a jugar sugi aprovechen a jugar yugi a ver a ver ahora lo bueno que como ya tenemos todo y faltan dos días es que el theorycrafting va a estar a fuego si si va a haber mucho a ver que locura sale si está bien bueno pues voy a cortar ya y bueno vamos a hacer un hoste o alguien vale perfecto esto al procurar de mañana ya te lo he subido al canal youtube ahora puedo luego lo descargo y lo mando luego lo ahora lo lo descargo y te lo paso a ver ahora hay jugando eso lo ves buena pregunta un tal yolitomo no me fío de ese un tal yolitomo un tal yolitomo y ya está porque hay 38 espectadores un francés un japonés y un inglés pues le voy a hacer cosas al inglés lo menos es el único que puede montarme un poquito mira además tiene un espectador estamos aquí veintitantas personas yo creo que le puede hacer esta ilusión le va a dar una buena alegría sí bueno pues nos vemos mañana mañana ya haré trim de algo no sé de qué hasta mañana hasta luego gente venga nos vemos